2º Diplomado Presencial Dominical en Psicología Holoquinética Clase número 10 10 de octubre de 2010 Imparte el Dr. Rubén Felman González Rubén Felman González es un pediatra, psiquiatra y neurólogo nacido en Argentina. Ha dedicado más de 40 años al estudio y difusión de la percepción unitaria, que considera el hecho más importante de la vida humana, pero el menos conocido. Durante este periodo ha sostenido diálogos con investigadores de todo el mundo, entre ellos el físico David Bohm, el neurólogo Karl Pribram y el educador Jiddu Krishnamurti. Es iniciador de la Psicología Holoquinética y autor de una vasta obra escrita, que incluye psicohistoria y exégesis cristiana. Buenos días, estamos en el 10 de octubre de 2010, lo cual significa que estamos en el 10 de 10 del 10. Y aquí estamos en el otoño, un hermoso día de sol, y espero que en Argentina estén disfrutando la primavera. Estamos haciendo contacto con Irlanda y ya estamos en contacto con Argentina. Y por supuesto tenemos que recordar que este diplomado está hecho siempre pensando en una humanidad cada día más dividida y cada día más sufriente, y que como nunca en la historia, antes, hay una concentración de poder político, económico, militar y religioso, que jamás ha ocurrido antes en la historia de la humanidad. Hubo una especie de intento que así ocurriera en Europa Central entre los 30 y los 40 del siglo XX, pero nunca una concentración de los poderes mencionados tan inmensa como la actual. Y ya lo ha dicho antes alguien, no soy yo, de que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y podemos ver claramente la creciente corrupción de la humanidad, además de su sufrimiento. Y en nombre de todo eso estamos haciendo este diplomado, ofreciendo la solución, que es la percepción humanitaria. Había una tarea, que son las entrevistas que me hizo Karina, que son cuatro, no sé si las leyeron todos, o si alguien tiene alguna pregunta o comentario al respecto, o cualquier pregunta o comentario antes de comenzar, o comenzar con eso más bien. Hay unas pequeñas citas, son pocas líneas, pero casi me acerco el video. Sí, sí. En Argentina. Es una cita del texto de referencia. Estar aquí completamente nos hace conscientes de que los seres vivos estamos todos condenados a muerte. Esta conciencia es el comienzo de la libertad de la condición humana. ¿Podría dejarlo un poco? Sí, la conciencia de la percepción humanitaria es la libertad de la condición humana. Por el tiempo en que dura la percepción humanitaria, yo creo que ya desde Lao Tse, mucho antes de Cristo, cuando Lao Tse escribe su Tao Te Ching, también llamado libro de la línea recta, cuando Lao Tse escribe el Tao Te Ching, dice que el infortunio es la esencia de la condición humana y que tenemos que hacernos expertos en el infortunio para poder ser libres de la condición humana. J.K. Gido Grisamorti nos decía que tenemos que desconocernos a nosotros mismos. Yo creo que sería mejor decir que tenemos que conocer todo, incluyéndonos por nosotros mismos y que veamos que la condición humana es el infortunio. porque aunque estemos bien y comamos bien, tenemos que hacer nuestro infortunio de Colombia, de Congo, de Irak, de Afganistán y el infortunio que vemos en los vecinos y el infortunio que hemos pasado a nuestras propias vidas en algún momento. es decir, como nos escapamos del infortunio, que es la condición humana, no conocemos bien la condición humana. Y entonces, yo creo que se podría explicar de esa manera el párrafo que trajo Ignacio y que la solución es la percepción humanitaria, o más bien la salida, ¿no? Porque hay problemas humanos que ya no tienen solución, pero hay una salida de la condición humana que es el infortunio, que es la percepción humanitaria. No sé si usted contestaba, Ignacio. El infortunio en uno mismo es el conflicto, es el sufrimiento. Entonces, la percepción humanitaria es el acto de compasión porque es el único que permite que el sufrimiento sea visto sin llamar al infortunio, sin decir que es malo, sin decir que es repuntado. Claro. Creo que hay un problema muy grande en toda la terminología. Creo que en el mismo texto, en la misma entrevista se encuentra un momento donde se cita que Dio Krishnamurti decía de no nombrar el conflicto interno porque todos los nombres que tiene sufrimiento, pena, malestar, angustia, son nombres que nos condicionan a no verlo. Claro. Entonces, que precisamente nuestra condena está en no verlo porque lo consideramos mal. Claro. Por eso decía Jotaka, ame su tristeza si quiere verla y a mí me pareció una locura. y cuando decidí no separarme de la tristeza cuando recién llegué a Argentina donde habían desaparecido unas 100.000 personas de acuerdo a la información que uno tiene. Bueno, uno tenía suma resistencia en amar la propia tristeza, ¿no? En regenerar se desprecia, se odia la propia tristeza como un signo de debilidad, ¿no? Uno ya deja de ser macho si está triste, ¿no? Pero, lo cierto es que la condición humana lleva consigo la tristeza y la lleva desde no milenios atrás, sino quizás millones de años atrás. Y si no la amamos decía Jotaka, quiere decir, si no la vemos con claridad en percepción humanitaria no hay libertad de la tristeza ni del miedo ni de la rabia que son las emociones fundamentales que están divididas por el pensamiento pero que son una sola, ¿no? Y es el infortunio interno, ¿no? Y que nosotros creemos que está siempre allá afuera, ¿no? Y que el sufrimiento es de los otros pero no de uno, ¿no? Y que la miseria es de los otros pero no de uno porque uno tiene una cuenta precaria, Y que la guerra es de los otros porque está en Afganistán, ¿no? Y no aquí, ¿no? Pero así pensaban los afganistanos hasta que les llegó a ellos también la guerra, ¿no? Porque la guerra permanente va a rotar y va a tomar a todos los países mientras sea permanente la guerra y mientras siga siendo un negocio. Entonces, si no vemos todo esto con inteligencia estamos bien, bien colgados, ¿no? Hablando mal y pronto. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. encontré un resumen de lo que es el mundo, ¿no? Para tener una idea y una idea numérica de lo que es el mundo, ¿no? Pensando que el mundo tiene 100 personas para que sea más claro verlo. si el mundo fuera de una ciudad de 100 personas, habría en ese mundo 59 asiáticos, 14 africanos, 14 americanos, 13 europeos, 51 mujeres, 49 varones, 50 menores de 15 años, 10 poseen el 90% de los bienes de la villa, 90 son esclavos o están en peligro de serlo, 42 no beben agua potable, 33 de los 100 seres humanos de esa villa imaginaria que representa al mundo, están en guerras, 6 son soldados o policías, número creciente, 50 saben leer, escribir y calcular, 45 tienen acceso al médico, 35 pueden comprar medicinas recetadas caras, 15 tienen computadora y 7 entran a internet, 1 va al cine y siempre es el mismo cine, 30 usan el 90% de la electricidad y los recursos naturales, 5 viajan en vacaciones, 70 se divorcian, la aldea gasta 1.12 millones de millones de dólares en gastos militares y tan solo 100.000 millones en ayudas al desarrollo, si tienes comida en tu refrigerador y tus ropas en un ropero y si tienes una cama para dormir y si tienes un techo eres más rico que el 75% de todos los seres humanos, si tienes una cuenta en el banco eres una de las 30 personas más ricas del mundo y recordemos que de esas 100 hipotéticas personas de todo el mundo 75 luchan por sobrevivir con menos de 2 dólares por día menos de 60 dólares por mes y una visión interesante para tener una idea más o menos de lo que es la condición humana de lo que es el mundo actual y de lo que es el infortunio del cual hablaba la OTSE la condición humana el infortunio no es solamente de los demás también tenemos que ver que nosotros somos seres humanos y que nos toca el infortunio como parte de nuestra vida entonces no sé si existiera una pregunta o comentario sobre esto en Buenos Aires en Irlanda o aquí yo que tengo una pregunta de antes porque parece que no más cuando cuando tú en el en el texto te refieres a que en el ámbito C pensamiento es cíclico en el ámbito B en el ámbito B el funcionamiento cerebral no es cíclico no entendí bien eso claro hay que entender que cuando decimos ABC nos estamos refiriendo a ámbitos funcionales que no son funciones sino conjuntos de funciones es una nueva abstracción en el estudio de la neurología que podemos decir que caminar es una función respirar es una función cerebral dormir otra función pero todas esas funciones pertenecen a un ámbito funcional que tiene sus propias leyes que es el ámbito C y que en ese ámbito funciona con esas mismas leyes que son la repetición del ciclismo la dualidad la incoherencia la inconsciencia etc la temporalidad la hipnosis en ese ámbito C funciona también el pensamiento y la imaginación que es nuestra vida que es todo lo que conocemos por eso decimos yo digo repetidamente que vivimos la vida imaginaria y no la vida verdadera que se vive solamente en el ámbito B que es el ámbito de funcionamiento cerebral en donde las funciones no se repiten de manera cíclica sino que son siempre como si fueran nuevas ¿no? para el observador que en realidad desaparece en la percepción unitaria todo lo que ocurre en la percepción unitaria es nuevo es fresco por lo tanto no es algo que se percibe como repetido no sé si estoy contestándote sí A, B, C son ámbitos funcionales que abarcan muchas funciones del cerebro pero el ámbito C tiene sus propias leyes o la gravitación no es cíclica la gravitación no es cíclica y y la luz no es cíclica a no ser que la interpretemos como ondas pero que las ondas tampoco son cíclicas pero la gravitación no sería una función del ámbito B sería la percepción de la gravitación al mismo tiempo o sea porque lo que me he dado cuenta de esta respuesta que nunca me había hecho relevante es que hay una función neuronal que es la presión unitaria que es percepción neurológicamente en B está sucediendo algo digamos en el cuerpo que es percepción pero que es una forma de percepción donde todo se percibe a la vez pero que eso es un hecho que sucede porque claro tenía no me había nunca dado cuenta de que de que es de que sucede en el cuerpo y que es una función ¿no? creía que la versión unitaria era algo que sucedía como sólo en el ya en la totalidad pero no en el cuerpo en la percepción claro en el cuerpo por eso es que cuando uno se despierta en la presunción unitaria es delicioso porque uno sabe dónde está el pie derecho el pie izquierdo y dónde está el dedo gordo dónde está la cabeza es decir es una sensación muy exquisita mientras tanto se están escuchando los pajaritos ¿no? como sucedió esta mañana Cecilia reía el jardín casi todos los días en la noche y tenemos unos pocos árboles que hacen de caza de los pájaros ¿no? entonces donde más trinos hay es en el patio de nuestra casa en todo el barrio y uno se despierta con esos trinos abundantes y con la sensación de sentir todo el cuerpo como un bloque pero muy relajado y también como se va aumentando la claridad del día ¿no? que parece algo milagroso ¿no? como aumenta la claridad del día cuando uno va cuando uno va despertando y si uno se queda tranquilo y uno salta de la cama puede percibir ese aumento de la claridad ¿no? hasta el momento en que el cuerpo le dice a uno que ya es hora de comenzar el día ¿no? y salir salir del reposo pero eso se hace muy rara vez en general toda mi vida yo me desperté con despertador y aún cuando era niño y hay que saltar y hay que apurarse y hay que y así nos enseñan a vivir cuando en realidad lo que tenemos que hacer es organizar nuestro día para no tener que andar sobresaltados y apurados y poder mantener una calma fundamental para poder hacer las cosas que hay que hacer y hacer todas las cosas en calma y sin apuro porque de lo contrario caemos en una irritabilidad y en una aceleración que hacen de nuestra vida un infortunio una miseria va muy bien hay alguna otra pregunta y comentario en el texto también citas que David Bond decía que la mente grupal ocurre porque hay personas en el cerebro que no que no han sido utilizadas durante mucho tiempo claro claro la mente grupal es una una cosa secundaria que es una de las contingencias que ocurren después de cierto tiempo de vivir constantemente en percepción unitaria la mente grupal es una de las funciones que tiene el cerebro que van a aparecer solamente si nos tomamos la vida en percepción unitaria fuera de la vida imaginaria y lo que decía David Bond era todavía más simple que lo que tú dices decía que hemos dirigido una barrera que se llama Rubén que nos impide estar en la mente grupal porque si mi electrón que es una partícula el electrón de mi cerebro que es una partícula está en tu cerebro en forma de onda el electrón de tu cerebro que es una partícula está también en mi cerebro en forma de onda ¿por qué no nos conocemos? decía David Bond tendríamos a desconocernos todos muy bien pero no lo hacemos porque no nos conocemos porque estamos defendidos detrás de una muralla que se llama Rubén tiene nuestro nombre pero es el yo ¿no? que es lo que decía Bond lo dice lo dice por escrito en un libro que se publicó en una revista de propósito de la decisión científica ya desaparecida que se llamó Omni enero 89 creo que fue enero 89 que salió esa revista 86 enero 86 enero 86 sí un artículo muy interesante de David Bond que se juega su prestigio hablando de mente grupal que es sinónimo de telepatía con la diferencia que Bond decía que no se debe usar la palabra telepatía porque tele significa la distancia y cuando yo te percibo digamos percibo a la otra persona la percibo en mi cuerpo no la percibo a la distancia por lo tanto habría que llamarle mente grupal y no telepatía ¿no? tele es es algo a la distancia ¿no? empatía sentirte sentirte a la distancia no, no si estás en mente grupal tú sientes de esa persona en tu propio cuerpo ¿no? otra pregunta o comentario resulta muy tentador comenzar a a platicar en la vida de los de todos esos señores místicos cristianos que mencionaban pero nos desviaríamos un poco tal vez no sé si hemos abordado ayer hablábamos con Cecilia de esto si hemos abordado la exégesis lo suficiente en este diplomado me da la impresión de que no pero no sé tampoco si si es de interés ¿no? no sé si tú tienes un comentario mayor sobre eso o pregunta estoy buscando verás uno de los de los nombres que hemos platicado por ejemplo de de Bruno ¿no? por ejemplo Caspar Schwenfeld quien muere a los 71 años de edad en 1661 en Alemania y escribió varios libros que pasaron a ser prohibidos en los indexes de la iglesia católica y de las protestantes por enfatizar la propia divinización por encima de toda organización jerarquía sacerdocio creencia rito o conducta formulada claro para poder expresar ese Cristo interno del cual habla Pablo en su carta a los romanos en el nuevo testamento cuando dice en la primera carta de Pablo a los corintios en el capítulo 2 si no me equivoco verso 16 dice tenemos todos la mente de Cristo y lo que dice este hombre que tú mencionas si quieres repetir su nombre Caspar Schoenfeld este nombre surgió mucho en su vida fue muy perseguido porque decía que simplemente tenemos que expresar esa parte nuestra de una manera completa como todo como el duraznero se consuma en el durazno el ser humano tiene que también consumarse y completarse y esa parte de uno que es la mente de Cristo se atrofia en una sociedad anticrística me refiero anticrística con K no no me refiero al cristianismo con C que es una degradación del cristianismo de Jesucristo lo que decía Caspar era que tenemos que darle expresión completa a ese Cristo interno y cosa que no va a ocurrir si seguimos a alguien o si nos metemos en un corral religioso o político o cualquier tipo de corral que el ser humano ha inventado que el hombre tiene que ser completamente libre para que pueda expresarse por completo ese Cristo interno esa divinización que los primitivos cristianos le llamaban la recepción completa del Espíritu Santo y eso no puede ser más que en la completa libertad completa libertad y en la ausencia completa de corrales y el ser humano inventa corrales en los cuales meterse de una manera pasmosa y el poder es el corral más terrible porque el deseo de dominio de otras personas hace que nos olvidemos de la expresión de eso que tenemos dentro y que Pablo llama el Cristo en nuestro cerebro en nuestra mente y que por supuesto no tenemos ninguna idea de lo que es porque yo le llamo ámbito A no tenemos ninguna idea de lo que es porque de eso no se habla de eso no se escribe de eso no se conversa porque eso es para los locos o para los sabios o para los sacerdotes es decir otro corral más no se habla de algo tan importante como eso en la escuela o en el hogar o entre amigos como yo creo que debería hablarse mucho de todo eso porque es lo que significa es el desarrollo completo del ser humano que Caspar llama la divinización es algo que tiene que ocurrir según Caspar en todo ser humano y que por supuesto no ocurre en ningún ser humano es lo que yo digo el ser humano nace en el ámbito C y muere en el ámbito C no conoce ningún otro ámbito de su mente pareciera que fue uno de los menos desafortunados que murió hasta los 71 a otros le cortaron la cabeza no sé si tienes a menos allí menos está en la misma lista y está George Fox también George Fox no le fue nada bien pero menos la pasó muy mal porque quería hacer el paraíso terrenal en la tierra quería hacer el paraíso terrenal o sea en la tierra no teníamos que esperar decía él a morir para estar en el paraíso bueno por decir eso creo que tuvo varios dolores de cuello por decir eso tuvo varios dolores de cuello y el médico lo trataba por tortícolis chiste 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 el hombre le sufrió mucho y de ahí salen los menonitas que hacen el excelente queso de chihuahua y lo también está ¿dijiste Fox? sí George Fox fundador de la sociedad de los amigos nos sorprendió mucho el nombre la sociedad de los amigos ya se veía que no la sociedad de los amigos se acababa la jerarquía se acabaron las imágenes se acababa todo yo estuve en una reunión de ellos en Estados Unidos cuando fui becado porque uno venía becado se llamaba el experiment en international living el experimento en convivencia internacional y yo recibí la beca llegué a Estados Unidos y estuve en la casa de varias personas y en una de esas casas era un cuáquero seguidor seguidor de Fox y allí todo el mundo estaba en silencio y esperaban que el Espíritu Santo hablara cuidado con que hablaras tú tenías que esperar que llegara el Espíritu Santo y hablara y había reuniones en las cuales nadie hablaba pero cuando yo fui habló una señora y habló largamente sobre el Espíritu Santo y se sentó y nadie hizo ningún comentario y siguió el silencio hasta que se cumplió la obra de reunión y todo el mundo se fue en una forma de si ustedes quieren devocionar o una forma de congregarse que es muy típica de los cuáqueros otra cosa de los cuáqueros es que son enemigos de la guerra como lo fue Jesucristo por supuesto que decía Irene Humino estén en paz y lo dice apenas regresa del cielo para colmo le dice a sus amigos Irene Humino y se lo dice dos veces estén en paz y entonces Fox decía que la guerra es el peor de los crímenes que comenta el ser humano durante su corta vida en esta tierra y su vida de infortunio fue una vida de cuádruple de infortunio gracias a la guerra y eso tampoco les hizo mucha gracia a los que conviven con los cuáqueros en Estados Unidos y no la pasaron nada bien sobre todo durante las guerras primera y segunda del siglo XX se llama primera y segunda como si fueran la primera y la segunda y allí estaban los cuáqueros que no querían participar y entonces les daban puestos no bélicos dentro del ejército y también estuve con Nenonitas estuve con los Anish en Pensilvania conviviendo en una casa de ellos que también son de gente que que deplora la guerra y que no quiere participar en la guerra porque son cristianos son cristianos con K no cristianos con C y y deploran la guerra no sé si tienes a otro allí o sea la mística cristiana es comprendida aquí digamos como como una un interés más allá de la un interés religioso más allá de la organización claro ya este místico misticismo todo eso místico se comprende como aquella persona que que está desarrollando el Cristo interno y por supuesto no tiene por qué pertenecer a ninguna organización religiosa lo puede hacer en su caso tranquilo puede ser en el bosque en el mar en el trabajo en la escuela donde sea que esté que expresar ese Cristo interno y bueno y el místico es esa persona y el místico puede tener revelaciones y ahí viene el problema porque cuando hay un patriarca o un papa el único que puede tener revelaciones es él entonces el misticismo se desalienta o se organiza o se organiza no sé si por ejemplo vamos a empezar por la izquierda siempre con Eduardo si tú te acuerdas de Eduardo cuál es la diferencia que hay entre el sentimiento que tiene una persona en un coro o en un desfile perfectamente organizado en el estar y la comunión en sí ¿te acuerdas cuál es la diferencia fundamental entre ambos sentimientos? no existe esa espontaneidad esa chispa sino los planeados claro claro es decir que lo que yo siento en un coro en un desfile no es comunión porque el coro y el desfile es algo planeado y la comunión es algo que no se planea ¿no? y esa comunión puede ocurrir solamente en una persona como se llama mística ¿no? en el buen sentido de la palabra y la comunión para todos los gobernantes y para todos los poderosos es un peligro porque si los seres humanos están en comunión no existe poder no existe no existe el que domina ¿no? se sienten todos hermanos se sienten todos precisamente en comunión se sienten todos uno ¿no? y entonces común unión nos sentimos todos uno en la comunión yo la veo muy frecuentemente aquí en el SPH pero entonces quiere decir que no hay nadie que manda nadie que dirige nadie que planea la comunión la comunión sucede porque es un regalo de Dios ¿no? y sucede cuando dos o más personas están tratando de expresar eso divino que tenemos adentro y que se ha vuelto algo secreto sin que tenga que serlo se ha vuelto algo de lo cual no se puede hablar como ya dije en la casa en la escuela es una conversación común ¿no es cierto? hablar de la expresión del Cristo interno o la divinización de uno mismo como decía Caspar no esa conversación no venga con esa conversación no la puede tener en ningún lado hablar de este tema pero yo creo que en el SPH podemos libremente hablar de este tema porque es una de las cosas más importantes de la vida que el ser humano se complete se complete y que no vive una vida acorralada miserable aprisionado en ideas en organizaciones en enseguida líderes religiosos o políticos eso yo creo que es una corrupción y es necesario verlo uno mismo si es que uno está siguiendo a alguien o es que uno está intentando ver por completo que es uno mismo que es el ser humano y para eso tenemos la percepción humanitaria como piedra fundamental de la conducta humana que abarca todas las conductas porque se puede hacer cualquier cosa en percepción humanitaria y desde ahí ir viendo todo esto que estamos conversando si hay una pregunta de Buenos Aires ¿cuál es? ah no sé creo que adelante Buenos Aires soy Graciela yo quería hacerte una preguntita acerca en tu diálogo de la libertad y las dependencias en unos párrafos leí que bueno que tanto San Agustín como Freud explican que la causalidad es tan poderosa que supera la suerte o el libre albedrío y que ahí estaría según según esto estaría todo predeterminado por Dios sí entonces mi pregunta es la siguiente ¿no? ¿qué diferencia habría o qué factores son los que intervienen en el destino y una palabrita que ahí encontré que es la fortuna que tú dices que es una contingencia del destino y ahí es donde no entiendo quisiera que me lo aflares en realidad todo esto tiene el mismo origen ¿no? el nacimiento de Jesús está calibrado por la presencia de los reyes magos y ese es un misterio porque nosotros queremos que sea un misterio es muy claro se trataba de astrólogo que habían revisto la llegada de un ser muy especial y entonces el problema es que si se acepta la astrología estamos cayendo en el politeísmo griego ¿no? porque los griegos tomaban la astrología en aquel momento en el año cero ¿no? como como el hecho de que había muchos dioses y esos dioses tenían una forma en el espacio que eran los planetas ¿no? y estaba el dios Apolo ¿no es cierto? que era en griego Helios porque los romanos no hicieron más que copiar esta astrología de los griegos ¿no? los griegos les llamaban al sol Helios y los romanos Apolo y después estaba Hermes para los griegos que era Mercurio para los romanos y entonces tenemos todos los planetas como dioses que guían nuestra vida y eso es el principio fundamental de la astrología la alquimia y la magia que eran las ciencias en aquel momento en que nace Jesús y y y bueno ¿y qué pasa con el destino de qué? Hermes y Venus que en griego es Afrodita y y Marte y Júpiter que en griego es Zeus y Saturno que en griego es Cronos son los dioses que hayan nuestra vida y entonces se 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 ponen en contra digamos así los reyes magos con todas sus doctrinas astrología alquimia y magia con la visión judaica de que hay un solo dios ¿no? entonces ¿en qué quedamos? o existen muchos dioses que guían nuestra vida y que son los planetas o existe un solo dios que guía nuestra vida ¿no? y que comanda y de ahí vienen todas estas palabras destino fortuna etc que son las luchas de poder que hubo en aquel momento entre los rabinos del Sandrín y Jesucristo con K Jesucristo se escribía con K y Jesucristo decía que tenemos que amarnos a los otros y que ahí está el mejor destino de la humanidad y que tenemos que olvidarnos de los muchos dioses prácticamente y vivir la vida de manera espontánea eso es lo que proponía Jesucristo y eso está en oposición con los reyes magos ¿no? que se festeja el 6 de enero creo que se conoce en griego como epifanía esa fiesta que quiere decir la manifestación la manifestación de esa estrella que no era una estrella era la conjunción de Marte Júpiter y Saturno que juntos en el cielo eran impresionantes son impresionantes cuando ocurre esa conjunción que parece haber ocurrido en el momento que nace Jesús y entonces está la oposición insisto entre esa visión o esa cosmología en donde existen muchos dioses que son los planetas que rigen el destino y que rigen la fortuna que es la suerte de poder ser libre del destino por un momento como cuando uno se gana la lotería y por ejemplo ya no tiene que ir más al trabajo que sería el destino por otra parte el trabajo era considerado el primer castigo de Dios no se olviden y todo esto era parte del destino y entonces hay desde el principio esa colisión entre la cosmovisión griega ¿no? que 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 está representada por los reyes magos y la cosmovisión judaica o judaica cristiana con K en que se quiere llegar a la vida verdadera no imaginaria independiente del conocimiento de la astrología e independiente de las condiciones que tiene el ser humano para poder ser libre en la metanoía por eso insistía Jesucristo metanoía vayamos más allá de todo lo conocido palabra mal traducida como arrepentimiento o como conversión y entonces Jesucristo con la palabra metanoía resume y soluciona la colisión entre la visión griega de los reyes magos de la astrología y la visión judaica de un solo dios muchos dioses de un solo dios y bueno y como lo soluciona Jesucristo con la sabiduría característica de Jesucristo él dice metanoía vayamos más allá de todo lo que conocemos no sé si te contesté Graciela sí, sí sí, claro que me contestaste entonces sería que la fortuna sería una contingencia anticíclica claro 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 pero pero que también está según los astrólogos determinada por por ciertos aspectos ¿no? incluso en la astrología se conoce algo como la rueda de la fortuna así que es todo predeterminado y astrológico aún si tienes la fortuna de ganarte el loto o la fortuna de enamorarte de alguien que te sea fiel y vivir una vida de felicidad es decir eso es parte también de la predeterminación astrológica ¿no? entonces es curioso que que Freud afirmara de que estamos predeterminados ¿no? y es más si hablas con un astrólogo que sepa astrología profundamente te va a decir que la vida humana está predeterminada desde que comenzó el universo y desde el día que aparecieron las estrellas que ha estado predeterminada la fortuna humana el destino humano es una como visión sumamente determinista ¿no? y que también forma parte del status quo ¿no? es decir o por lo menos el status quo se aprovecha de esa como visión diciendo que si tú estás jorobado es porque el destino lo dice así ¿no? que es fácil que continúe el status quo que es aquello que Jesucristo quería destruir ¿no? lo que Jesucristo quería era una sociedad sin esclavos ¿no? por eso decía que que no habrá que no habrá no habrá ni griego ni romano ni judío ni esclavo ni señor obviamente quería terminar con todo lo que él veía alrededor suyo que era la sociedad basada en el status quo en la astrología en la magia y en la alquimia y él quería una sociedad metanoía ¿no? que fuera espontánea que fuera basada en el amor de unos a otros y que para eso teníamos que ir más allá de todo lo que conocemos en realidad leyendo el Nuevo Testamento sin ninguna sin ningún condicionamiento vamos a ver esto de una manera muy clara muchas gracias al contrario gracias no sé si hay alguna otra pregunta o comentario aquí en Irlanda o en Buenos Aires no sé si podrá comentar un poco sobre la diferencia los funcionamientos entre el ámbito mental y el ácido bueno eso también está repetido en los libros sagrados de que si uno vive la vida de cierta manera va a llegar a algo innombrable inefable que es lo sagrado y entonces la pregunta que yo me he hecho desde pequeño es ¿cómo funcionaba el cerebro de Jesucristo? si era tan diferente a todos los seres humanos ¿cómo funcionaba el cerebro humano de Jesucristo? y eso me llevó después a cometer la locura de estudiar la psiquiatría bueno ahora llámoslo chiquito chiquito y bueno en la psiquiatría estas son preguntas que no se hacen pero que tenemos que comenzar a hacer es decir ¿cómo funciona el cerebro de un iluminado? ¿cómo funciona el cerebro de un santo? si es cierto que existe la iluminación y si es cierto que existe la santidad ¿cómo funciona el cerebro de una persona así? yo estoy muy interesado en saber cómo funciona el cerebro de una persona así y ustedes ya saben lo que son los aspectos los aspectos que es la medida de la realidad con el metro ¿no? aspecto psicosocial molecular energético cuántico todos estos aspectos están funcionando al mismo tiempo en la mente de Jeff Dahmer el asesino seriado y en la mente de un Jesucristo o de un Buda Gautama o de un Lao Tse o de un JK de un Krishnamurti ¿no? es decir cómo funciona el cerebro de una persona así ¿no? y cómo influye lo sagrado en la neurona ¿no? o cómo influye la neurona en lo sagrado es decir si se necesitan cambios neuronales específicos para que pueda existir la recepción del ámbito A de lo sagrado en nuestra vida para que se manifieste la divinización la compresión del ser humano la consumación del ser humano como dice Jesucristo en la cruz ¿no? consumatum est él está consumado él se consumó él se completó como ser humano pero incluso yo voy a decir que nosotros vamos a hacer cosas más grandes que las que él hizo quiere decir que nuestra consumación podría ser más grande que la de Jesucristo según el mismo Jesucristo pero ¿cómo funciona la neurona de un Jesucristo? ¿no? ¿cómo funciona la neurona en el ámbito A? y eso es lo que tenemos que también estudiar como parte de la psicología eran estudios de la psicología cuando se hacía la psicología en la época de Socrates pero dejó de serlo dejó de serlo yo no veo por qué tiene que que ser olvidado ¿no? lo sagrado dentro de la psicología es decir no se le olvidó a Bon lo sagrado dentro de la física porque se nos tiene que olvidar nosotros lo sagrado dentro de la psicología que aparentemente está más cerca del ser humano todavía no tenemos por qué olvidarnos de lo sagrado y de tratar de descubrir cómo funciona el cerebro de una persona que quiere vivir en lo sagrado que quiere vivir su vida cotidiana en lo sagrado cómo funciona ese cerebro ¿no? y cómo se diferencia de alguien que no vive así ese cerebro ¿no? el ámbito A cómo 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 funciona desde el punto de vista molecular desde el punto de vista psicosocial desde el punto de vista en todos los aspectos ¿no? de de la vida desde el punto de vista energético cuántico etc cómo funciona el cerebro y eso es algo que tenemos tenemos que comenzar a estudiar y que nunca se ha hecho no sé si te contesté ¿sí? sí no estamos diciendo que sea fácil nada de esto pero comentaba también en relación por por ejemplo bueno el hecho de la de la iluminación pues es una contingencia que ocurre con el intento constante de la percepción netaria sí pero por ejemplo con el intento constante de la percepción netaria ahí ocurre que ya empieza a ocurrir que el ver es hacer o sea el mismo intento de la percepción netaria estamos hablando del ámbito B pero si lo que ve es todo lo que hay entonces cuando uno cuando uno ve quiero decir es la diferencia es actuando los sagrados sí o sea aunque se vaya si se está si Javier está viendo la tristeza que está ocurriendo o la alegría que está ocurriendo muchas cosas que hay o sea es actuando los sagrados en el acto nos hemos olvidado nos hemos olvidado que la acción comienza con ver y oír y que la acción es muy diferente a la actividad porque estamos muy activos los seres humanos pero hemos separado nuestra vida de lo sagrado y por lo tanto estamos activos y nada más no existe acción reactiva estamos reaccionando en la actividad pero no estamos actuando como decía en el sentido que le daba J.K. actuar quiere decir ver es hacer en percepción unitaria y oír es hacer en percepción unitaria no es que oír significa no hacer nada o que ver significa no hacer nada no, no ahí está la acción y que si nosotros pudiéramos ver y oír y mantener la paz sería la contribución más grande que le podemos dar a la humanidad nuestra propia paz que viene de qué de esa acción del universo que se ejerce a través de nuestro oído y nuestro ojo en el acto de ver y de oír al mismo tiempo y esa es la acción todo lo demás son actividades decía que en la muerte y también decía que tenemos que abordar todo lo inmediato en la vida cotidiana con lo inmenso decía él con lo sagrado no importa que lo que estemos haciendo que sea lavar un plato o o o planchar una camisa que sea con lo sagrado que sea con lo sagrado eso lo proponía que en la muerte no sé si estoy contestando o sí de Juan Jus o Jus ¿qué puede decir? ¿no? ¿me invitan? nunca la había visto sí un suizo ¿no? suizo suizo que 1415 sí 1415 una de las primeras víctimas de de pensar de manera crística ¿no? quería quitar las las imágenes de las iglesias quitar la música que es un producto del pensamiento eh le quiere quitar el título de sagrado a la música porque la música no es sagrada la música es un producto del pensamiento humano y entonces quería sacar todo eso de la iglesia ¿no? y le costó creo que la vida ¿no? lo quemaron quemaron sí lo invitan a un concilio para que hable y en el concilio no le gustó lo que dijo y lo quemaron sí parece que no andaban con muchas vueltas las autoridades del concilio no andaban con muchas las autoridades de los concilios no andaban con muchas vueltas si no le gustaba lo que escuchaban enseguida pasabas a un matadero y la matadero que era en griego el holocausto quiere decir holos completo causto quemar vamos a quemarte completamente para que no quede nada de ti porque tú eres hereje porque dice que hay que sacar la música de la iglesia porque hay que sacar los cuadritos de aquí y allá ¿me entiendes? entonces eres un hereje por lo tanto no vamos a dejar nada de ti vamos a hacer un holo causto un completa una completa quemazón de ti para que solamente quede en tu ceniza y le vamos a echar al viento para que no quede nada de ti esa es la idea de que de un hereje no tiene que quedar nada y bueno Huss es uno de ellos o Swingley es otro de ellos no sé si está Swingley también por la música también por la música y las cruces y las cruces él decía esas son cosas hechas por la mano humana no son cosas sagradas por lo tanto tienen que salir de los edificios a donde nos congregamos porque el edificio donde nos congregamos tiene que albergar la paz y tiene que albergar la ausencia de cualquier cosa hecha por la mano por la mente del ser humano para darle lugar a la completa expresión de Dios en ese edificio creo que también lo que amaron Swingley lo mataron no sé ah lo mataron a los nobles lo mataron a los nobles sí eran muy nobles eran muy nobles y no querían saber nada de cosas no nobles Tomás Munzer lo decapitaron por buscar el cielo en la tierra Tomás Munzer lo decapitan porque quería el cielo en la tierra son historias que tenemos que conocer para ver hasta donde puede llegar el ser humano Maester Eckhart ¿quién era? Maester Eckhart bueno es alguien a quien conviene leer él tiene sus sermones que vale la pena leer y él decía una palabra alemana que es la única palabra alemana que yo conozco que es la que pronunciaba Maester Eckhart Glassenheit que quiere decir deja que te dejes deja que te dejes o también se puede traducir como déjate déjate abandona o sea deja de pensar en ti deja de vivir en sí misma en sí mismo en ti mismo no no el mundo no es tú mismo el mundo es algo que no es estar en sí mismo eso lo proponían constantemente Maester Eckhart y lo llama el Papa y le dice ¿usted qué está diciendo? cuando él le contesta al Papa el Papa se enoja mucho y no sé si lo excomulgaron hereje pero no lo llamaron hereje porque si fue así lo excomulgaron pero no sé si lo excomulgaron o no pero de que estuvo cerca de que lo excomulgaran sí no está por acá pero sí otra persona muy bella Maester Eckhart sí yo he leído sus sermones y son son inspiradores se ve que él estaba inspirado cuando hablaba todos estos son estudiosos de la enseñanza cristiana no son místicos ellos dicen yo estoy acá dentro de este corral se llame catolicismo se llame protestantismo se llame cristianismo ortodoxo se llame budismo organizado se llame cualquier religión organizada es un corral y ellos decían como Juan de la Cruz como Santa Teresa yo estoy en este corral pero primero mi contacto con Dios es directo aunque esté metida en el corral no se dan cuenta que que tienen que salir del corral para tener un contacto directo con Dios hay que salir completamente de los corrales cualquier corral inventado por uno inventado por otro y de cualquier producto del pensamiento sea la música sea el símbolo sea cualquier producto del pensamiento y entonces él hace lo mismo que hizo Juan de la Cruz estamos hablando de ah Maestro Ecker ahorita está mencionando si y bueno lo que él hace es este aun cuando estaba aun cuando se sentía corralado dentro de una organización religiosa él es lo que se llama el místico él es un peligro para la organización ¿por qué? porque él se siente que ha tenido una revelación de Dios y hablar de esa revelación es una alejía porque no le pediste permiso al patriarca el papa el pediste no hizo nadie y está hablando de una revelación que quién sabe si no es del diablo quién sabe si no es del diablo y entonces lo mismo que decían lo mismo que decían de Jesucristo este hombre habla del diablo o cosas menores como por ejemplo dijo creo que fue Bartolomé antes de ser amigo de Penamulti le dijo alguien estaba con él ¿Bartolomé? sí Bartolomé era uno de los doce amigos pero dijiste que en la muerte ¿eh? dijiste que en la muerte dije no aquí quise decir Jesucristo Jesucristo sí fue cada uno y y entonces Bartolomé dice ¿y este? ¿qué se cree? si quiere ser el Mesías y viene de Nazaret ¿qué puede haber de bueno en Nazaret? decía Bartolomé junto a la higuera dice ¿qué puede haber de bueno en Nazaret? la invalidación del místico la invalidación de la persona que piensa por sí misma la invalidación de la persona que quiere liberarse de los corrales en los cuales está metida como Jesucristo se libera del judaísmo de la misma manera se libera el místico del corral en el cual está sea cual sea y entonces ¿qué puede tener comienzan la invalidación? ¿qué puede tener el bueno este que viene de Nazaret? ¿qué puede tener el bueno este que viene de Sonora? y Javier viene de Chihuahua ¿qué puede tener de bueno? ¿me entendés? sí y el doctor por más que sea doctor ¿qué puede tener de bueno? pues y los argentinos no, no, eso ya está conocido y bueno primero que todo viene la invalidación de la persona si la invalidación no suelta efecto viene la eliminación de la persona yo creo que decía que ahora se llama neutralización ya no lo matan pero lo lo neutralizan o en la publicidad no, no hoy en día se le llama matar a una persona se le llama neutralizarlo ah, sí cambió la palabra pero el hecho es el mismo pero primero la intención es despojarlo de su dignidad despojarlo de su humanidad despojarlo de su de su derecho a ser respetado o sea invalidarlo no vales nada tú y si eso no funciona entonces viene la neutralización del asesinato quemarlo ahorcarlo mandarlo a la ciudad eléctrica o o matarlo a la calle cuando se dice públicamente o formalmente es la neutralización si se usa entre los asesinos ¿no? a sueldo hay que neutralizar a Pedro y así que a Pedro le queda poca vida y y bueno y así funciona ahora bien por eso J.K. me decía al principio ¿está seguro que usted quiere ir contra la corriente? yo le digo eh sí y y me dice bueno entonces tengo que hacerle otra pregunta sí, sí, adelante ¿está seguro que usted quiere ir contra la corriente? me hace la misma pregunta porque vio que la primera respuesta mía era muy insegura entonces le digo sí, sí pero es que tenemos mucho es que amor muchos muchos cuidados en en ir contra la corriente ¿no? es decir ¿qué será de nosotros? ¿qué será de nosotros? si vamos contra la corriente ¿no? ¿qué van a decir de mí? ¿qué van a decir de mí si dejo de ir a la organización religiosa o dejo de ir al partido o dejo de ir a todas esas jaulas que el ser humano construyó para sí mismo ¿no? y que y que abandonó todo eso por lo sagrado ¿no? y que lo sagrado no está aquí ni está allí ¿no? está en cualquier lado y sobre todo dentro de cada uno de nosotros ¿no? y lo sagrado no está siguiendo nadie 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 y una persona puede venir de Puerto Vallarta y transformarse en un Jesucristo y una persona puede venir de Monterrey o de La Delicia a Chihuahua o de Hermosillo o Sonora y sí pueden ser Jesucristo claro que sí no importa dónde viene una persona lo importante es que es un ser humano y y eso es lo que tenemos que tener en cuenta ¿no? de que no perder el miedo no no antagonizar el miedo que sentimos en las vísceras ver el miedo amar el miedo y verlo en percepción unitaria y que termine ¿no? que termine y que podamos hacer lo que hay que hacer ¿no? estar en paz en percepción unitaria que es la mejor contribución que un ser humano puede hacer a un mundo que ha enloquecido a un mundo que está completamente corrompido un mundo anticrístico en el sentido con K de la palabra ¿no? que está contra la enseñanza fundamental ¿no? esencial de la vida humana ¿no? sí Jacob Bome ¿otro? ¿qué dice? eh no considerados herejes maestro ECA Miguel de Molinos Jacob Bome etcétera a él de Molinos lo pusieron preso ¿Molinos? sí también decía que tenía que venir de adentro y que no había que seguir a nadie y lo pusieron preso ¿no? pero no es no es no es o sea Miguel o sea no 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 Miguel de Molinos es un sacerdote bastante reciente en la historia que estuvo preso bueno lo pusieron preso ¿no? y ahí no salió hasta la muerte creo por decirle que no hay que seguir a nadie y que es un camino solitario el camino a Dios y que la relación con Dios es uno a uno entre Rubén y Dios ¿no? ahí no se puede meter nadie es como una boda ¿no? Jesucristo decía que era una boda la boda mística entre el alma de Rubén y Dios es como Rubén y Cecilia ¿no? se supone que que no puede entrar nadie más y la relación con Dios es otra boda el alma de Rubén ¿no? que se casa con eso que está dentro de Rubén que es Cristo interno tampoco puede entrar nadie porque es una cosa de uno ¿no? el único que puede saber si uno es bueno es uno mismo soy yo sincero eso no lo tengo que preguntarlo a mí porque nadie más que yo lo sé simplemente por eso porque nadie más que yo puede saberlo soy yo generoso soy yo una persona no que sigue a Jesucristo sino una persona que no es anticrística ¿soy yo así? ¿o no? y bueno esa pregunta no la puede contestar más que Rubén para Rubén es una pregunta que yo puedo contestar por otro muy importante y todas estas víctimas de las inquisiciones y de las organizaciones religiosas algunas de las cuales estaban mencionando vieron esto con claridad y sufrieron muchas veces consecuencias terribles y consiguieron callarles bueno consiguieron callarles pero que curioso que el que quiere investigar en la religión los primeros nombres que encuentra son los de ellos y y las primeras palabras que encuentra son las de ellos muy bello como funciona todo esto y es más coherente que lo que ahorita se da a conocer ¿no? claro no van a tener la profundidad yo he leído a Miguel de Molinos he leído a todos ellos y a lo mejor no tienen la profundidad de J.K ya sea J.K.1 o J.K.2 Jesucristo o Jesucristo a lo mejor no tienen esa profundidad pero tienen esa sinceridad esa devoción esa inspiración honestos esa honestidad que es tan bello ver en una persona ¿no? de honestidad de que de que se sabe imperfecto se sabe imperfecto y dice bueno Dios nos hizo a todos imperfectos para que nos podamos ayudar unos a otros Dios no nos hizo perfectos a ninguno de nosotros porque para que nos ayudemos no al ser perfectos para que nos ayudemos unos a otros a convivir en comunión y a vivir la vida un poquito más liviana ¿no? de una manera más liviana que la vida que nos imponen las prisiones y las jaulas que el pensamiento ha construido la música del pensamiento construido que es otra jaula todo eso tiene que caer tiene que caer por ser no esencial ¿sí? basta escuchar un poco de música para saber que te afecta y no te afecta bien y hay gente que está enchufada la música todo el día y son un torbellino de conflicto ¿qué decías? me recordaste ahorita también a algo que vemos en la lectura que nos dice somos semejantes a Dios ¿no? somos hechos semejantes ¿por qué? porque ¿qué le dice la única vez que el ser humano anda con Dios en la Biblia es con Moisés ¿y qué va a preguntar Moisés? ¿cómo te llamas? para que cuando nos sintamos mal podamos llamarte por tu nombre no era por generosidad y dice ¿cómo te llamas? y contesta contesta Dios soy lo que soy ve y dile a los que te pregunten que soy lo que soy eh pero no me van a creer tú ve y dile eso entonces cuando él baja le preguntan ¿cuál es el nombre de Dios? soy lo que soy ah ya creían que era él ya creían que él y dice que quería ser Dios entonces se armó una tremenda turba porque eso es lo que está transmitido en la Biblia de que existe algo en nosotros que es Dios claro existe dentro nuestro algo el ámbito A que es Dios y que entonces soy lo que soy lo tiene que decir Moisés a sus amigos ¿cómo te dijo que se llama? soy lo que soy ¿qué? se lo querían comer vivo al pobre Moisés y bueno y entonces todo esto nos demuestra de que hay una coherencia muy grande ¿no? entre el mismo Moisés y Jesucristo ¿no? es decir en Moisés se reproduce de manera menor lo que luego se ve en Jesucristo ¿no? y por eso se le llama Jesucristo el segundo Adán ¿no? porque es Adán nace en el paraíso y Jesucristo trae la espada que cierra la puerta al paraíso para que podamos entrar al paraíso entonces el segundo Adán nos abre la puerta al paraíso la enseñanza de Jesucristo muy bello las comparaciones que se hacen allí ¿no? para darle coherencia a la enseñanza pero la enseñanza pierde coherencia si el que lee no la tiene si el que lee no tiene coherencia la coherencia de la percepción unitaria no va a encontrar la coherencia en la Biblia al contrario eso va a confundir si bueno entonces no sé si hay más preguntas o comentarios es sobre lo que se menciona del del destino o que se puede mencionar por un astrólogo serio acerca de la astrología o de lo que puede estar predestinado o que es el destino porque tiene que pasar la humanidad en el cuidado de de cómo eso no verlo como ley en el sentido de que Jesucristo dice yo he venido para que ustedes dan cosas más grandes de las que yo hice entonces pareciera que si la humanidad comenzara a funcionar en el ámbito B en el ámbito B eso que es cíclico en estos momentos pareciera que habría cosas que podrían tener cambio pero quizá el cambio precisamente está y lo puede traer el intento de la percepción de Italia con eso me refiero al rumbo de la humanidad ocurriría a donde nos lleve el ámbito B pues sí en Estados Unidos hubo un general llamado Patton que que era un hombre sumamente amante de la guerra los compañeros decían a nosotros nos han entrenado para ser militares pero tú lo que lo que has lo que ocurre es que amas la guerra y Patton ahora le decía cosas como como esta no existe conducta superior en el ser humano que la conducta de la guerra él lo había sacado de Aníbal él lo había sacado de la historia porque le gustaba la historia sobre todo militar y creía en la reencarnación él creía que era la reencarnación de Napoleón etc y entonces todas esas creencias son muy viejas en la humanidad que no hay conducta más bella o algo así que la conducta de la guerra o sea eso está en la memoria de la humanidad pero si uno estudia astrología ¿no? y el dios de la guerra es Marte ¿no? que en griego es Ares y ahí viene la palabra Ares y otros Ares y entonces el dios de la guerra no tiene por qué ser el dios de la guerra en realidad es tendría que ser el dios de la iniciativa es decir cada vez que una persona ejerce una iniciativa lo hace según los astrólogos por el Marte ¿no? que tiene en sí entonces aún la interpretación de la astrología puede cambiar ¿no? si nos desprendemos de la historia de Patton y de Aníbal y de todos aquellos que dijeron que la conducta más sagrada es la conducta de la guerra eps un momentito ¿me entiendes? estamos condicionados por eso si pero la estrella Marte que yo no puedo estar en percepción unitaria y el ser humano sí claro y yo puedo ver a Marte en percepción unitaria y desprenderme de la influencia guerrera que pueda tener Marte si fuera cierto eso y entonces cómo interpretamos la cosa también depende de qué clase de percepción está interpretando sí sí no sé si se acuerdan ustedes por ejemplo haciendo diferencias ¿no? Marte Dios de la iniciativa Dios de la guerra pero ¿se acuerdan del éter luminífero? que Lord Kelvin dice que bueno se acaba el éter luminífero cuando viene Einstein ¿no? este día le retira se acaba el éter luminífero quiere decir que lleva la luz y cuando viene Bohm habla de la holoquinesis luminígena que no es la holoquinesis no no transporta la luz como el éter lo hacía sino que engendra la luz luminífera la holoquinesis luminígena sustituye al éter luminífero no son dos conceptos completamente diferentes se asocian porque cuando aparece uno aparece 86 años después del otro pero es una asociación que hace el pensamiento el éter luminífero es la sustancia del cosmos que transporta la luz cuando desaparece el éter con el concepto de Einstein y aparece Bohm entonces ahora hablamos de la holoquinesis luminígena que es la holoquinesis en la cual se engendra la luz y la percepción unitaria es el contacto consciente con la holoquinesis por eso da tanta energía y tanta regeneración y la percepción unitaria libera energía y se percibe como gran paz y entonces todo esto por supuesto ocurre dentro de los cuatro aspectos que ya hemos dicho psicosocial molecular energético cuántico no sé si hiciste comentario preguntas antes de continuar bueno no queda muy bien claro lo de los campos monocrinéticos eso es una idea de un individuo que percibe el camino y él toma de Bohm el concepto de holoquinesis y inventa los campos monocrinéticos es algo que lo puedes leer en el libro la psicología del siglo XXI en un artículo que se llama todos somos uno ahí está bien explicado el asunto te recomiendo que leas todos somos uno en el libro de psicología del siglo XXI ahí está bien explicado con detalle pero no tienes por qué leer a nadie que se menciona en ese artículo el que ideó los campos monocrinéticos ahora anda jugando con hongos y y come hongos para sentirse en un espacio descendente ha perdido el camino por completo es el que se burla de Kienamurti en una reunión que hubo entre Kienamurti Bohm el psiquiatra y este individuo que se llama Rupert perdió el camino Rupert ya cuando se burla de Kienamurti uno ya sabía que había perdido el camino pero después lo confirmé hace poco que lo ha perdido por completo también entonces hablamos de cosas diferentes cuando decimos inteligencia inteligencia de C o de B inteligencia de C se puede medir desde Wesch pero revisado inteligencia de B no se puede medir es la capacidad de saber cuando está en percepción unitaria y cuando no sin estar pensando me decían a mí usted está hablando del presente dividir el presente y le digo yo ¿qué presente? B o C son presentes diferentes lo más difícil es diferenciar entre C y B hay un tiempo de B y un tiempo de C ¿te acuerdas cuáles son? tiempo de B y tiempo de C ¿cómo se le llama? o absoluto 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 y el tiempo de C es absoluto y el de B irrelevante irrelevante claro gracias a la obra que dice se puede hablar científicamente de que el tiempo es irrelevante no de una manera mística sino de una manera científica también y la conciencia de C y de B son dos conciencia diferentes por eso es difícil definir la conciencia la conciencia de C tiene sus leyes la conciencia de B carece de esas leyes ¿por qué? porque en B hay libertad del pasado que no están las leyes es en el pasado o no están las leyes en la percepción de Italia hay ausencia del pasado no están las leyes de la repetición y de la dualidad etc y la verdadera responsabilidad que es la compasión únicamente puede estar en B que es la percepción mental porque ¿cuál es la responsabilidad de C? el intercambio yo te doy y tú me das yo voy a ser responsable mientras tú también seas responsable ¿no? entonces si tú me das yo te doy pero la responsabilidad de B es saber que hay que hacer algo y hay que hacerlo ¿me entiendes? y no hay nadie que lo haga y lo tengo que hacer yo eso se llama responsabilidad ¿me comprendes? mi hermano me dice ¿pero qué estás haciendo? ¿estás gastando todo el dinero viajando por el mundo? y yo sí pero te chiflaste ¿qué pasó contigo? no tengo la responsabilidad de ver que hay algo que hacer y nadie lo está haciendo simplemente eso se llama responsabilidad y entonces esa responsabilidad viene de la libertad del pasado la libertad del pasado que me decía tienes que comprar una casita con jardín ¿comprendes? ¿y qué quiere decir responsabilidad de acuerdo a vos está acá? es la capacidad de responder la capacidad de responder ¿ustedes lo han visto entre los amigos o en el matrimonio cuando uno hace una pregunta difícil que no se contesta? querida ¿qué pasó con eso que le dije allá arriba? ¿tú sabes que van a venir a comer el sábado Marta y Jorge ¿tú me comprendes? pero ¿y lo que te pregunté? o sea hay hay una no ganas de contestar las cosas que uno pregunta ¿por qué? porque no hay capacidad de responder no hay responsabilidad está en la vida cotidiana está en cada cosa que hacemos y para que haya responsabilidad tiene que haber real compasión que únicamente existe en la percepción humanitaria y cuando hablamos de libre albedrío ¿no? que es otra cosa que se habla en las entrevistas que teníamos que leer para hoy el libre albedrío ¿qué quiere decir libre albedrío? si estamos condicionados por el pasado y estamos hipnotizados ¿de qué libre albedrío estamos hablando? el libre albedrío se puede comprender únicamente como lo comprendiendo el primitivo cristiano ¿no? completamente aceptar la voluntad de Dios esa es la libertad que tenemos ¿no? ese es el libre albedrío que aceptamos por completo la voluntad de Dios y y otra libertad el ser humano no tiene bueno yo puedo dejar de comer todo el tiempo que quiera bueno 68 días entonces no comprendo está limitado y eso y mientras hay limitación no hay libertad no hay libre albedrío existe libertad del cosmos o sea tú puedes liberarte de la gravitación que es una de las leyes del cosmos no vamos todos hacia el centro de la tierra nos gusta o no todos hacia el centro y a veces en un terremoto se abre la tierra y y vamos al centro de la tierra y existe libertad de la gravitación ¿no? no o sea no somos libres de las leyes existe libertad de la repetición en el ámbito C y libertad de la dualidad no no existe libertad existe libertad del gene pregúntenle a un diabético pregúntenle a un esquizofrénico si existe libertad del gene existe libertad de la hipnosis o sea el pensamiento es hipnosis somos libres nosotros del pensamiento completamente bueno cuidado Jeff Damer yo siempre lo pongo de ejemplo un asesino seriado repetitivo repitió varias veces lo mismo asesinar a personas afroamericanas jóvenes varones porque era homosexual y se lo puede definir como un obsesivo compulsivo como autista como homosexual pero todo eso es genético y se puede agregar la indiferencia de los progenitores en su infancia entonces se puede entender un poquito más a Jeff Damer pero que libertad tuvo Jeff Damer para no hacer lo que él hizo antes de morir dijo yo nunca quise matar a nadie yo nunca quise matar a nadie que es lo que hizo que matara tanta gente el genio la indiferencia de los progenitores que lo hicieron como como era es como hablábamos de que la comunión del coro y del desfile no es comunión porque está planeada la comunión es no planeada y es lo mismo que la no violencia la no violencia de Gandhi decía JK2 y Lucas Lamorte decía la no violencia de Gandhi es violencia ¿por qué? porque está planeada la no violencia es algo que no se planea existe únicamente en la percepción de la no violencia si yo tengo el plan de la no violencia y me siento para que no pase en la automóvil estoy diciendo una cantidad infinita de violencia entonces el caso de Luana Engaro de Luana Engaro una motel italiana que muere en abril 2009 en Italia después de 17 años en coma su padre logra que cese la alimentación artificial que era el deseo de Luana misma antes de morir pero la iglesia contradice el deseo de Luana y del padre durante 17 años 17 años estuvo en coma la motricidad esa entonces ¿hasta qué punto puede la organización afectar la vida del individuo? la organización no deja en paz al individuo ni siquiera cuando el individuo está en coma no la pudieron dejar en paz está en coma la pueden dejar en paz no no ¿podemos ser libres de la guerra? aparentemente no se ha vuelto permanente ha habido dos guerras cada año en los últimos 5.000 años de historia escrita no sabemos qué pasó antes de la historia escrita y entonces cuando decidimos la mente no nos olvidemos del ámbito A, B y C y de las dificultades que hay en diferenciar B y C no nos olvidemos que cuando J.K. escribe sobre la mente lo hace sin aclarar de qué mente está hablando A, B o C uno lo tiene que sacar del contexto uno lo sabe porque sabe que habla de tres maneras de la mente y entonces uno tiene que sacarlo del contexto y esto los lectores de K. M. no lo saben que son los que invalían a Rubén entre los que invalían a Rubén y Hágalo y vean lo que pasa Dígalo lo que dice Karen Horney de lo que ahorita mencionaste de la no violencia dice la psicóloga Karen Horney definió la neurosis diciendo que era planear la acción exacto o sea yo planeo la comunión del coro o del desfile y un acto neurótico según Karen Horney porque la comunión verdadera no se planea habría que decir para para el bienestar psicológico planear la acción para estar bien psicológicamente bueno planear la acción es neurosis según ella la que sea la que sea claro sí y entonces cuidado con decir que no hay que hacer nada porque Karen Horney decía hágalo y vea lo que pasa y se refería a lo que él llamaba meditación que no tiene nada que ver con la palabra meditación usada por cualquier otra persona estaba hablando de percepción mentaria y me pidió a mí que usar la palabra percepción mentaria y en 1975 y hablaba Jesucristo de la percepción mentaria yo creo que sí cuando habla de metanoía y es algo que ocurre ahora no en el pasado se trata de mejorar nuestra vida o de o de que cese la vida que hacemos innecesariamente en el ámbito ser J.K. dice que no se trata de mejorar nuestra vida sino de que cese esto que somos que es el ámbito ser para que aquello de los sagrados comience no es mejorar nuestra vida no es hacer el ámbito ser mejor no es adornar la jaula es salir de la jaula y en los 5.000 cristianismos con sé que existen hoy existe más libertad o más hipnosis ¿qué es lo que hay? más libertad está clarísimo está clarísimo preguntémonos si en los 5.000 cristianismos de hoy encontramos más libertad o más hipnosis los niños nos dicen enseguida bueno hoy vamos a ir de nuevo a la congregación querido ¡no! los niños los niños me quieren enseñar pero no lo escuchamos no lo escuchamos bueno si recordemos que la mente grupal no es percepción humanitaria hay mucha gente conjunta todavía mente grupal con percepción humanitaria cuidado la mente grupal es una contingencia secundaria de la percepción humanitaria mente grupal no es percepción humanitaria ¿se acuerdan que hemos dicho que el cerebro no produce mente que la mente está en el cerebro que el cerebro no produce sodio pero que el sodio está en el cerebro bueno muy importante eso porque hay un artículo de JK llamado El Torrente de Stream mal traducido como La Corriente donde la pregunta implícita es ¿dónde está la conciencia del fantasma John? entonces el cerebro no produce mente en el cerebro está la mente ahora si el fantasma John no tiene cerebro ¿dónde está la conciencia del fantasma John? es un artículo interesante para leer El Torrente sin ninguna arrogancia creo que el mito de aducción es lo mejor que hay al español se lo puedo mandar en español y en el inglés original el español de mito de aducción y el inglés original entonces ¿dónde está la conciencia del fantasma? está en el que está observando al fantasma que es el único que tiene el cerebro que el fantasma no tiene el cerebro ABC ABC es el funcionamiento completo del cerebro se trata de unificar la realidad o de ver que la realidad ya está unida la realidad es indivisa por lo tanto está ya unida no hay que unificarla y el cerebro funcionando completamente en ABC puede darse cuenta de eso si no, no y esto está relacionado con algo muy simple pero muy interesante y muy importante ¿pienso en escuchar o escucho? la gente que me dice que no siente beneficio de la percepción unitaria pacientes por ejemplo que me dicen que no sienten beneficio y les digo ¿estás pensando en escuchar o estás escuchando? ¿cuáles de las dos cosas estás haciendo? porque son dos cosas completamente diferentes una es C y otra es B pensar en escuchar es C y escuchar empieza a ser B creo que veo creo que veo o veo creo que veo o veo ¿se acuerdan de Fernández? el doctor Fernández choca contra el camión de Coca-Cola vi la ruta como siempre la vi vi la ruta como siempre la vi o sea que creí ver la ruta como siempre la vi y lo creí tanto que casi me mato perdió el automóvil entonces la pregunta creo que veo o veo no es tan estúpida como parece creo que veo o veo pienso en escuchar o escucho otra cosa es que lamentablemente no podemos decirle a una persona que esté en percepción humanitaria a veces vienen personas al CPH para visitar el CPH y conocerlo vienen de la calle y no saben lo que es la percepción humanitaria y están en un estado deplorable de agitación de confusión de agitación de conflicto y eso se nota enseguida los que estamos aquí en la paz y que sabemos lo que es la percepción humanitaria podemos percibir eso y entonces cuidado que el CPH no es un lugar de turismo es un lugar de enseñanza y de terapia y que no es para cualquiera en realidad para que se venga a visitar como lugar de turismo no porque hay personas que llegan por un enorme conflicto que es fácilmente perceptible para aquellos de nosotros que hemos tomado la percepción humanitaria en serio y cuando se trata de un conflicto acuérdense en terapia en la conversación con los amigos si les quieren enseñar percepción humanitaria no buscar la causa del conflicto es una herencia de Freud bueno a ver por qué tú tienes miedo a ver vamos a ver juntos por qué tú tienes miedo deja tranquilo eso vamos a ver el miedo no por qué tienes miedo vamos a ver el miedo vamos a ver la tristeza no la causa de la tristeza la causa de la tristeza puede ser un millón y medio el pensamiento crea todas las causas que se le dan la gana no se olviden de eso entonces estamos investigando la causa de la tristeza la causa del miedo sino que estamos viendo juntos el miedo en la percepción humanitaria muy diferente muy diferente olvídense de buscar las causas eso dejarlo para Freud el pasado interfiere con la solución que es la percepción humanitaria si voy a buscar las causas me la meto en el pasado me la meto en C entonces lo que queremos es por eso decimos el objetivo de la terapia es pasar de C a B estas cosas por ser simples se olvidan entonces preguntamos a ver ¿cuál podrá ser la causa de tu miedo? no hay que pasar de C a B no meterse más en C el pasado interfiere con la percepción humanitaria el peor enemigo de B es C y está dentro nuestro tenemos unos 10 minutos para preguntas y comentarios Cerebro ABC es un cerebro de percepción humanitaria porque se llega a confundir que percepción humanitaria no es aquello no no es un cerebro ABC se puede si me lo explico claro como decía J acá la percepción humanitaria que hay que abrirle perdón abrirle la ventana a lo sagrado entonces al empezar a escuchar todo el sonido al mismo tiempo sentir el peso estamos abriendo la ventana a lo sagrado yo creo que ahí comienza a funcionar en el cerebro en ABC ABC aún cuando sea sumergirse en el conflicto en B en el B por sumergirse quiere decir que estoy dándome cuenta de que hay conflicto porque también se cree a veces que el centro de Italia es completamente la paz cuando a veces en mayor o menor tiempo puede surgir la ausencia de conflicto o no mientras se está viendo dependiendo que tan denso sea el problema o lo que emerge en la conciencia como problema sí y nunca olvidar las palabras de J.K esto tiene que terminar para que aquello comience y tiene que terminar cuando ya y que tampoco quiere decir que porque que el ámbito B estamos diciendo que abarca el ámbito C no quiere decir que ya no existe el ámbito C exacto claro es como les decía a uno de los alumnos en el seminario del sábado pasado me decían ¿cómo es que el conflicto no acaba? y les decía no se trata de olvidar el conflicto sino que el conflicto deja de ser conflicto dejar de ser sufrimiento en percepción vital no solamente puede ser el fin del conflicto en percepción vital digamos que se vuelve irrelevante se vuelve irrelevante no se releva no se releva la ficción porque tiene que dejar de relevar no es algo que tengamos que ir de ello no no y mucha gente se confunde en el examen con la pregunta de qué pasa con el pensamiento cuando existe el completo silencio mental y uno está en el ámbito B el pensamiento pasa a ser inconsciente no desaparece va al inconsciente porque si no nunca más podríamos si desapareciera nunca más podríamos pensar entonces va al inconsciente no es que desaparezca el pensamiento va al inconsciente y ese concepto se lo debemos de una manera científica a Freud a pesar de que ya existía delante el concepto del inconsciente doctor no hay idea como que es diferente que que se reprima el pensamiento que sale ocurre en el ámbito sen en los comúnmente no claro muy muy claro que en el sentido misaria claro es ese pensamiento y y está donde en el inconsciente pero no es que le dije que porque se reprimió simplemente está donde tiene que estar está donde tiene que estar para que haya lo que se conoce como el silencio mental hay una hermosa película de Jotaka que se llama la mente silenciosa la mente silenciosa película muy buena película si living with a silent mind living with a silent mind viviendo con una mente silenciosa living with a silent mind bueno esa mente silenciosa a la cual se refiere Jotaka es cuando el pensamiento está completamente inconsciente es como si uno estuviera en el paraíso de no darnos cuenta que hay pensamiento es bellísimo porque realmente tenemos el pensamiento que es 99% inconsciente el pensamiento siempre es inconsciente pero ese 1% en la percepción unitaria podría con suerte desaparecer también y entonces entra uno en el completo silencio de la mente pero no es que haya desaparecido el pensamiento aclaremos eso o digamos que la emergencia del pensamiento a la conciencia se vuelve meramente funcional o mucho más funcional claro cuando emerge que cuando no se vivencia la percepción unitaria claro si no usas el pensamiento cuando es necesario claro la definición de inteligencia B es cual usar el pensamiento cuando es necesario solamente y el resto del tiempo está la percepción unitaria y la inteligencia C es la que se mide con Weschler realizado y Bohm dice que el presente yo que digamos que sería esa emergencia del ámbito C y el presente yo es lo desconocido exacto donde va apareciendo para su función pero no con los contenidos de la reflexión de los que hay no de defensa que están inconscientes claro sí esa frase de Bohm es difícil de recordar como toda frase genial el presente yo es lo desconocido decía Abilbón o sea quiere decir que bueno lo que quiere decir que es tremendo tiene muchas implicaciones no sé si hay más corteos o preguntas y que entre comillas no sería el yo que entre comillas no sería el yo ¿cuándo? porque es el presente yo que pasó a ser desconocido dejó de ser el yo que busca provecho y prestigio escucharon claro el observador en percepción unitaria se vuelve el vacío decía en la entrevista ¿no? desaparece el observador entra en percepción unitaria y se vuelve el vacío sería lo que ve lo que ve queda nada más que lo que ve queda nada más que la conciencia del universo es lo que está viendo que es la acción es la acción no la actividad la acción que puede estar en cualquier actividad la acción pero pero la acción es esa el acto completo de ver no creer que veo ver no pensar que escucho escuchar si y bueno yo creo que hemos hecho una revisión valiosa y fresca de muchas cosas necesarias para ver antes de hacer lo que queremos hacer al final de este diplomado que es por completo que cada uno de ustedes por completo enfrente al paciente sin necesario con la lista en la mano de la historia clínica todo lo que hay que preguntar y tener una idea completa de la persona antes de empezar el acto terapéutico ¿no? y esa idea completa por supuesto es un requerimiento legal y entonces comenzar a el acto después de pasar por la historia clínica y eso es lo que vamos a hacer después de esta revisión necesaria yo creo que lo que hemos dicho hasta ahora es muy necesario muy valioso para la terapia no caer errores como decir bueno vamos a ver la causa de tu miedo no vamos a ver juntos tu miedo en percepción humanitaria no vamos a ver la causa de tu miedo la causa de tu miedo no me importa porque tú puedes inventar de causas al miedo más o menos unas 100.000 por minuto puede inventar la causa que quiera para el miedo para la rabia para la tristeza por lo tanto no tiene relevancia ninguna la causa del miedo es la rabia la tristeza lo que tiene importancia es ver en percepción humanitaria el miedo a la rabia la tristeza bueno si no hay preguntas en Buenos Aires o en Irlanda lo dejaríamos aquí bueno gracias bueno entonces lo dejamos aquí y tomamos un break bueno segunda parte de la clase de octubre 10 del 2010 hemos hecho yo creo que es un refresco de lo que tiene que pasar en terapia holoquinética y algo de exégesis ¿no? porque pienso que el exégesis tiene que entrar en la psicología si bien no tenemos ninguna idea de cómo era el cerebro de Jesucristo ni podemos tenerlo podemos empezar a estudiar los temas exégéticos de manera psicológica de manera neurológica una de las cosas que yo digo con respecto a la percepción unitaria es que la percepción unitaria es la paz es el amor es la libertad y es la energía y se viven en percepción unitaria yo conocí el amor cuando J.T.A. me enseña percepción unitaria la paz la libertad de las jaulas que me había construido y que habían construido para mí la energía que sentí y que sigo sintiendo a pesar de que ya entera la vejez claro eso no quiere decir que uno vaya a ser eterno no nos engañemos pero todavía se siente la energía a pesar de que uno no ha tratado muy bien el cuerpo a pesar de que me congelé en Alaska el 13 de octubre de 1987 y comenzó mi síndrome metabólico porque se paralizó el metabolismo y todavía estoy peleando con eso peleando en el buen sentido con un médico y y ya van ¿cuántos? 97 son 13 años atrás que ocurrió ese congelamiento todavía estoy parando las consecuencias es decir simplemente por el descuido desde salir cuando hacía 20 grados bajo cero si hubieran hecho 40 grados bajo cero que es muy común en Alaska que fue donde ocurrió el congelamiento no estaría aquí sin percepción humanitaria la gente pregunta cosas como la percepción humanitaria es la paz y es eso todo claro pregunta eso porque nunca vivió en la paz no sabe lo que es la paz el amor la libertad y la energía la verdadera energía física energía que permite por ejemplo algo que me asombró muchísimo a mí la penetración sexual por tres o cuatro horas yo pensé que era una fantasía y que descubrí que era verdad y por supuesto que todo esto merece estudio y es necesario intentar la percepción humanitaria diariamente para descubrir lo que es háganlo y vean lo que pasa y también según que está acá se necesita un diálogo fraternal periódico que puede ser semanal o mensual o lo que sea por acuerdo con los que participan en el diálogo sin jerarquía de una manera fraternal sobre qué es y que no es la percepción humanitaria y si existen hechos complementarios para entender y evidenciar la percepción humanitaria como por ejemplo cómo cuidar la energía cuál es la mejor alimentación y yo le llamo el deleite triple el triple deleite de leer todo lo que se ha escrito sobre la percepción humanitaria de intentar la percepción humanitaria sabiendo lo que es no suponiendo lo que es y dialogar sobre la percepción humanitaria para estar seguros de que estamos haciendo lo que hay que hacer y no algo parecido y por lo tanto que no nos va a llevar a nada otra cosa que pasa cuando leemos es que lo que no entiendo en la primera lectura lo entiendo en la tercera lectura del mismo libro o sea que repetir la lectura no está mal ayuda a la comprensión refresca la comprensión hace que se reviva la comprensión que nos da vida en percepción humanitaria me ha dado cuenta que el pensamiento de Rubén se ha vuelto más lógico más riguroso en el sentido de ser menos afín con el absurdo con lo estúpido más coherente más claro más racional todo eso ocurre al pensamiento cuando uno intenta la percepción humanitaria cuando yo me escucho escucho grabaciones mías cuando tenía 20 años 25, 30 antes de conocer la J.K. y la percepción humanitaria Cecilia me dice no pareces tú hablas muy rápido y usas palabras difíciles y hablas con una incoherencia fantástica y sí ha cambiado mucho la manera en que habla Rubén gracias a la percepción humanitaria el el ámbito C es el miedo la rabia y la tristeza y es la esencia de la violencia y ¿dónde tenemos que ver eso? ¿lo tenemos que ver en Barack Obama? no lo tenemos que ver en cada uno de nosotros en nosotros mismos no para decirle a otro mira tú eres violento sino para vernos ver la violencia en nosotros ver el miedo la rabia y la tristeza en nosotros en la percepción humanitaria después como decía Graciela en Buenos Aires surgen palabras durante la lectura que que son difíciles de definir determinismo suerte providencia ¿por qué se confunden? ¿por qué no se definen? tampoco si se definen se definen de la manera como yo digo se 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 claro conciso concreto coherente y completo en las definiciones entonces tenemos que saber la diferencia entre determinismo suerte y providencia providencia originalmente quiere decir aquello que Dios da aquello que Dios nos da quiere decir que es algo eterno y que siempre va a estar proveyendo ¿no? es la palabra proveyendo y como nosotros no creemos en eso por eso surge el fraude y el saqueo porque no creemos en la providencia de que Dios da hay una libertad que es diferente en C y en B la libertad en C es la libertad de 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 que del cónyuge para irse con una muchacha o o sea que es una libertad de algo y para algo ¿no? ahí están las preposiciones que condicionan la libertad entonces en C en el pensamiento ¿qué es la libertad? libertad de algo para hacer algo o sea no es libertad pura es una libertad buscada que nos lleva al contento por algo pero la libertad en B es por nada y para nada libertad por nada y para nada y contento por nada y no se busca la libertad en B simplemente llega ¿por qué? porque no hay pasado en la conciencia y llega contento por nada contento por nada a veces Ceci me dice ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar aquí hoy todo el día? digo sí y eso no te cansa digo no estoy contento por nada y entonces uno está en unas permanentes vacaciones ¿pero por qué? porque está sin hacer nada no yo ayer contesté más de trescientos y meires y me pasé un día muy muy ocupado en cosas en actividades ¿no? sin embargo uno está de vacaciones ¿por qué? está el vacío de la percepción en esta área no está el pasado por lo tanto uno está libre y uno está siempre de vacaciones aunque esté trabajando en lo que amo ya hemos dicho que hay un amor de C y un amor de B el amor de C te doy y me das el amor de B te doy te doy te doy sin esfuerzo y sin expectativa y después tenemos palabras que tenemos que cuidarnos de no usar en la terapia a donde vamos a entrar en lo que sigue del diplomado presencial dominical la palabra el verbo el imperativo ¿no? por ejemplo relájate es una forma de violencia es una forma de hipnosis claro que sí existe en lo que se llama la ley divina en el logos ¿no? uno de los mandamientos es no matarás ¿no? entonces ¿qué diferencia hay entre el relájate y no matarás? ambos son imperativos ¿será que el hecho que relájate sea dicho por un ser humano y que no matarás es un mandamiento divino implica una diferencia fundamental? hemos dicho que en griego nomos quiere decir la ley humana ¿no? nomos pero también quiere decir nombre rubén ¿no? o sea que rubén tiene que cumplir la ley humana nomos rubén nomos rubén tiene que cumplir la ley humana nomos y la ley nos dice mata en el crimen organizado de la guerra y aparecen las excusas por la democracia por la libertad por la patria por Dios y nos está diciendo la ley humana mata en el crimen organizado que es la guerra pero recordemos lo que dice Jesucristo Irene Umin estén en paz lo que dice Jesucristo cuando me dice ¿qué? ¿usted va a ir a Vietnam? ¿va a ir a matar? le digo es que si no mato me fusilan lo van a fusilar pero usted no va a matar o sea que la libertad de la ley humana es el comienzo de la ley divina si queremos vivir sin matar tenemos que estar dispuestos a morir para no matar y después no nos olvidemos cuando damos una conferencia o estamos en una terapia de que la expresión verbal tiene que ser lenta y eso se facilita cuando estamos escuchando el sonido mientras hablamos y tiene que haber buena pronunciación porque todos los latinoamericanos pronunciamos muy mal todos y entonces tenemos que ayudarnos mutuamente mira Rubén no te entendí esa palabra dímela de nuevo bien pronunciada es decir tenemos que ayudarnos en eso porque todos somos latinoamericanos que pronunciamos mal el español los españoles no ¿qué? españoles no y no sé si los españoles pronuncian mal pronuncian mal a veces sí y bueno para eso estamos ¿no? para ayudarnos a no pronunciar mal y a usar el sujeto cuidado con decir eso eso que te dije eso que ¿qué me dijiste? me dijiste muchas cosas entonces en vez de decir eso digamos percepción unitaria digamos ámbito C eso de lo que estamos hablando tiene que ser repetido ¿para qué? para que sea claro si no no es claro y lo primero que tiene que ser la expresión verbal es clara concisa concreta completa coherente la 5C ¿no? y podemos como estoy haciendo yo ahora resumir la presentación de un tema con una guía yo estoy siguiendo una guía ¿no? donde no tengo todo lo que digo simplemente tengo palabras ¿no? la palabra nomos es lo único que tengo escrito y después hablo sobre nomos yo creo que para la clase que viene se podría leer algo exegético ¿no? por ejemplo Satanás de algo sobre religión porque se habló en el break de que estamos hablando de poca importancia a los temas exegéticos y esos temas tienen que introducirse en la psicología no tenemos que tenerle miedo a esos temas por más que estén más allá de la palabra no nos olvidemos que cuando estamos explicando la percepción humanitaria estamos hablando del silencio lo cual parece tan estúpido y tan paradójico y tan contradictorio pero si no hablamos del silencio ¿cómo haremos para vivir en el silencio? si no enseñamos el silencio con palabras ¿cómo haremos para vivir en el silencio? con la mente silenciosa mejor dicho lo cual no quiere decir sin hablar muy bien entonces y cuando decimos que existe un peligro en la filosofía y de que la filosofía es peligrosa estamos hablando muy en serio no es un chiste porque la filosofía ¿qué hace? perpetúa al ámbito C le da continuidad le da continuidad al ámbito C eso es todo lo que es de la filosofía por ejemplo filosófico es decir ¿quién está en percepción humanitaria? entonces ya empezamos más porque en percepción humanitaria el observador desapareció y eso el filósofo no lo comprende o no lo quiere comprender lo que es difícil de ver es el placer que le causa estar pensando ¿no? que es el placer del filósofo por excelencia y de todos nosotros cuando filosofamos cuando pensamos y sentimos el placer de pensar y ese pensar puede llegar a ser rutinario como lo es perpetido dual etc incoherente inconsciente pero la percepción humanitaria no puede ser rutinaria no puede ni siquiera llegar a ser rutinaria por más que insistamos en la percepción humanitaria y la intentemos constantemente no se vuelve rutinaria como se vuelve el pensamiento que es una rutina como se vuelve el monólogo el monólogo interno tengo un diálogo conmigo que es casi permanente y tiene que cesar yo sé que tiene que cesar pero no hay que ponerle mucha fuerza simplemente escuchar escuchar todo el sonido y ese monólogo interno va a ir haciéndose más lento hasta que desaparezca y ese monólogo es rutinario es una rutina de la cual es muy difícil salir el monólogo interno que será de mí como mirar con este problema etc 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 quien se cree que es porque me insultó de esa manera ese tipo de cosas todas las cosas que son nuestro monólogo y después hablamos varias veces de las promesas de JK2 que están en el diálogo de 18 con Anderson que es lo que promete promete que el que esté en persecución humanitaria de manera constante va a vivir en paz va a vivir con gran energía con gran regeneración que pronto va a aparecer la mente grupal la visión de auras las curaciones la clarividencia etc y todo eso aparece de una manera muy natural no es nada extraordinario y no es nada en lo cual tengamos que detenernos cuando oímos cuando oímos decir que funciona el cerebro derecho y el izquierdo recordemos que el matemático y el escultor están funcionando con todo el cerebro no es que el matemático funcione con el cerebro izquierdo y el escultor con el derecho no tanto el matemático como el escultor funcionan con todo el cerebro fragmentado y los dos y los dos están en C con el cerebro fragmentado claro y hay una frase muy bella do not avoid the void en inglés quiere decir no evites el vacío no evites el vacío porque si uno empieza a la percepción unitaria a intentar estar en percepción unitaria de pronto se puede encontrar con la propia tristeza o lo cual no es nada divertido o se puede encontrar con el vacío ¿qué estoy haciendo aquí? y en algún momento preguntarnos ¿por qué no estoy en paz si es que no estoy en paz? ¿será que estoy muy ocupado? y cuando nos preguntamos ¿qué más debo hacer? la respuesta quizás sea hacer menos hacer menos y hay palabras que son sumamente estúpidas como deseo evolucionar deseo evolucionar primero deseo ¿no? y después evolucionar ¿evolucionar qué? a ver el agua acá te lo tengo un poco de agua ¿no? el agua evoluciona y si evoluciona ¿en qué se transforma? en vapor pero vapor de agua la mente en la heladera se transforma en hielo pero sigue siendo agua en otras condiciones polvo eres en polvo te convertirás pero deseo evolucionar no es eso que tú dices deseo evolucionar es que voy a llegar a ser mejor de lo que soy pero el agua no cambia el sodio no cambia y el cerebro del ser humano es hoy tal cual fue cuando comenzó el ser humano eso lo demuestra la geología la antropología es decir no hay ninguna demostración de que el ser humano haya evolucionado y si lo ha hecho lo ha hecho de una manera muy rápida y ya no sería evolución sino mutación bueno no olvidemos que Kukul Yehaskar cuando le hablé de la percepción voluntaria me dijo que yo estaba hablando del Maharaja Yoga que es el más grande de los yogas el yoga original el yoga que destruyó Patanjali cuando comenzó a hablar de las contradicciones si si te sientes con miedo piénsate valiente eso pensaba Patanjali y lo que ubica al yoga dentro del ámbito C en las dualidades y la oposición en el ámbito C si te sientes triste piénsate alegre si te sientes temeroso piénsate valiente es lo que también llaman psicología inversa si ahora tiene otro nombre claro le cambia el nombre pero sigue siendo lo mismo si se actualiza digamos evoluciona evoluciona y Patanjali se ha ido actualizando ¿qué? Patanjali se ha ido actualizando como buen profesional si y entonces el yoga de la dualidad comienza con Patanjali que es el yoga que se conoce el yoga original no se conoce a no ser que le damos a JK insisto insisto que una de las cosas que dice Patanjali es piensa en la valentía si tienes miedo o sea nos lleva a los opuestos a la realidad del ámbito C nos saca de C como el yoga original y el amor y la generosidad no son cosas que se aprenden sino cosas que se viven en percepción humanitaria no se aprenden de manera acumulativa uno dos tres cuatro están cuando aparece la percepción humanitaria o no están tendríamos que hacer una evaluación inicial de un paciente ¿no es cierto? y lo tendríamos que hacer por escrito para que fuera legal ¿no? ahora y después reunirnos para hacer una crítica del escrito ¿cómo hacemos todo eso? lo hacemos en la clase bajo la cámara lo hacemos fuera de la clase y lo criticamos bajo la cámara me parece que sería mejor así hacerlo fuera de la cámara y traer la crítica para que no lleve tanto tiempo una vez que esté consumada la entrevista ¿no? y lo haríamos como lo hicimos en el en el en el en el primer diplomado presencial en que un alumno eh la terapia al profesor y el profesor personifica un paciente que puede ser personificando un paciente esquizofrénico o en duelo o lo que sea ¿no? o en depresión etcétera el alumno el alumno tiene que descubrir eso en la historia clínica y comenzar la terapia ¿no? entonces quedamos en que lo vamos a hacer fuera de la cámara y lo presentamos resumido ¿no? quedamos así preguntas o comentarios un poco más de eso hacer fuera de la cámara toda la evaluación y luego presentar el resumen entonces no sería a horas del diplomado ¿no? sería en horas fuera del diplomado y traer y traer el resumen por escrito que has hecho y después que de izquierda a derecha critiquemos el escrito ¿no? ¿qué le falta? ¿qué le sobra? podría haber sido dicho de manera mejor etcétera ¿no? yo le propongo que traigan un escrito basado en la historia clínica que ya tienen si no la tienen se la pudo mandar la tienen ¿no? sí y que hagan un escrito de un paciente X ¿no? la vez pasada lo mandaste el paciente y todos trajeron la evaluación de hecho ya lo mandaste con la historia clínica el paciente Juan Pérez ajá ajá bueno puede ser Juan Pérez y que lo traigan a completo ¿no? para para poder hacerle la crítica aquí porque es lo que van a hacer ustedes si se dedican de lleno a la percepción unitaria parte va a ser terapia y buena parte espero yo ser también la enseñanza otra otra cosa que no hay que olvidar es el conflicto horizontal muy importante el conflicto horizontal que se que se facilita con la tecnología ¿no? del del televidente ¿no? el televidente fortifica su yo en el acto de generar televisión y fortifica el conflicto horizontal que es la creencia de sentirse separado del noticiero el conflicto horizontal es uno de los dos grandes conceptos o columnas sobre las que se para la plataforma de la psicología loquinética ¿no? uno es la percepción notaria y el otro es el conflicto horizontal que es el resumen del ámbito C la creencia de que estamos separados de lo que observamos ¿por qué? porque no nos damos cuenta en el ámbito C que la realidad desindivisa entonces nos creemos separados del árbol del pájaro del amigo de la esposa de la gente de iraquí de la Afganistán ellos son los que sufren nosotros no y entonces caemos en el conflicto horizontal ¿no? y y de esa manera perdemos la compasión la paz la libertad etc es la base de todo conflicto ¿hay alguna pregunta sobre esto del conflicto horizontal? ¿un comentario? de hecho del tema anterior se me pasó preguntarte ¿hasta qué punto es que no sé bien plantear la punta ¿hasta qué punto existe cierta evolución adaptación? ¿hasta qué punto existe la conclusión de esta mejor seguridad? bueno digamos que el problema de la evolución en Estados Unidos se ha dividido entre evolución y religión de una manera que yo todavía no comprendo como puede haber ocurrido pero ocurrió y acá no vamos a caer en eso simplemente vamos a decir que que si existe la evolución como Darwin lo propuso lo único que estoy diciendo es como como digo de la chispa divina no estoy diciendo que la chispa divina no exista simplemente lo que digo es que la chispa divina no es el yo no y que la chispa divina no es lo que piensa como tampoco el yo piensa ni evolución ni evolución no por supuesto así como el agua no evoluciona ni el sodio evoluciona pero pero si existe una evolución biológica como la que propuso Darwin lo único que digo es que no se ha demostrado en el ser humano pero es porque yo estoy en contra de Darwin no estoy diciendo que que estoy diciendo que para que haya habido una evolución digamos desde el chimpancé que está muy cerca de nosotros desde el punto de vista genético tiene un ADN tiene un genoma que el chimpancé que es 1,7% si no me equivoco menor a nosotros en cuanto a número de genes o sea que estamos muy cerca genéticamente del chimpancé más cerca de lo que creíamos ahora bien si hubo una evolución tendría que haber sido en un tiempo mucho mayor ¿cierto? mucho mayor es que no hubo tiempo para que se produjera una evolución del chimpancé al hombre y si el hombre viene del chimpancé por mutación por ejemplo por radiación fina explota una estrella o el sol mismo tiene una gran tormenta y la radiación gamma del sol o radiación X del sol produce una mutación psicológica una mutación genética en el chimpancé y aparece el ser humano eso sí es fácil de entender pero de que haya habido una evolución bueno no hubio tiempo entonces no hubio tiempo para que el chimpancé se vuelva ser humano por los por los momentos en que aparece uno y el otro entonces el ser humano que conocemos y como lo conocemos siempre ha sido como es y no hay evidencia de que haya habido una evolución de este ser humano que no sé si te contesté entonces ¿hay alguna otra pregunta comentario? como la mutación de este signo de que hablaste hace un tiempo del hombre cuadro pero ¿dónde está? una involución una involución sí el hombre de no me acuerdo de un lugar en Turquía sí en Turquía sí que caminan en cuatro patas sí que ocurre como diría de una manera muy sincrónica con una degeneración moral de la humanidad sumamente profunda bueno en el conflicto horizontal quizás sería interesante ver qué es lo que se queda en el observador y qué es lo que se queda fuera del observador o sea se hace una división de la totalidad que hay de aquel lado y que hay de ese lado un día yo por jugar le pregunto a Bon después de una conferencia en Ojai California así en kilómetros al norte de Los Ángeles donde está la escuela del Robledal fundada por J.K. yo fui uno de los fundadores le pregunto a Bon después de la conferencia le digo si yo le digo que yo soy ese árbol ¿usted qué me dice? me dice le digo que usted tiene una percepción coherente bueno o sea que él no lo veía como incoherente de que yo le dijera que yo era ese árbol ¿no? porque él veía la realidad como indivisa él aseveraba que la realidad es indivisa y que no hay división entre nosotros y el árbol no la hay le inventa el pensamiento la división como no hay división con nada en el universo nosotros somos el universo y entonces ¿qué es lo que está aquí y lo que está allá? es lo que el pensamiento determina y los límites los determina el pensamiento es decir aquí está Rubén ¿no? y ¿dónde termina Rubén? en la piel obviamente no porque si no no existiría vitamina D que viene de los rayos solares que se transforma en la piel y que va al hueso y fortifica el hueso etcétera bueno entonces lo que está en uno es lo mismo que está en todo claro y todo en uno claro desde el punto de vista electrónico ¿cierto? en el electrón es partícula y onda por lo tanto el electrón en mi mente o en mi cerebro es partícula pero en ti es onda pero es el mismo entonces por eso también es que no hay jerarquías ¿no? nadie es más que uno ni menos que uno es lo mismo claro yo por eso le tengo simpatía a la frase de Francesco ¿no? Francesco de Assisi que decía hermano Sol hermano Lula es decir no es que Sol sea tenga una jerarquía espiritual como se afirma actualmente en algunos círculos espirituales de que el Sol sea espiritualmente superior a la Luna es decir la realidad es indivisa y no tiene jerarquías también decía lo que miramos es lo que mira por eso me detuve a estudiar a San Francisco de Assisi que cuando supo que iba a haber una cruzada contra Egipto se fue a Egipto a decirle al califa que se venía a la cruzada que se defendiera y ganó el califa de Egipto esa cruzada y y el Papa que era muy inteligente toma el papado y en esas ilustraciones en las cuales San Francisco había declarado de manera conductual verbal espiritual económica y política su independencia de la Iglesia es inmediatamente hecho santo lo primero que hace el Papa es nombrarlo santo a Francesco de Assisi que por supuesto había dejado la Iglesia y entonces ahora decimos San Francisco de Assisi como si fuera de la Iglesia y él dejó la Iglesia él dejó la jaula sí y entonces bueno y dijo cosas maravillosas como lo que miramos es lo que mira ahí acabó con el conflicto de la Iglesia lo que miramos es lo que mira que parecido a Kenamorti el observador y lo observado tremendo yo estaba mirando a un sobrinito mío en una reunión familiar que hubo estaba mirando al sobrinito mío que estaba sentado en el sofá mirando a su padre hablando de él como él había nacido y habían salvado la vida de él con muchas dificultades porque lo hacía muy prematuro y él está mirando al padre y yo el padre estaba haciendo muy teatral el relato pero yo lo estaba mirando al niño y yo estaba fascinado por el niño que estaba completamente vuelto a su papá él era su papá él era su papá hablando del relato y él estaba completamente perdido él no existía él estaba sentado allí había dejado su cuerpo allí y él era el papá el observador lo observado entonces lo vi lo vi en acción creo que después lo comentaba mucho con Ceci como este sobrinito de cuatro años se vuelve su papá en el relato que está haciendo su papá bellísimo y eso está relacionado con la identificación del ámbito C pero también con la percepción humanitaria hay una línea allí que va entre la identificación que describe Freud dentro del ámbito C y la percepción humanitaria donde el conflicto horizontal cesa y el observador es lo observado como dice Otacá y como lo dice Francesco cuando dice lo que miramos es lo que mira es decir lo que miro es lo que mira es la conciencia universal que está ahí y el sobrinito estaba perdido estaba disuelto todo esto es muy bello de verlo y es maravilloso cuando sucede en la terapia de que cesa el conflicto horizontal y tanto el terapeuta como el paciente son uno no como idea sino como hecho en que ambos están perdidos en la acción en la comunión que es acción y dejan de ser importantes ambos y están en comunión y eso es de alto de alto poder curativo algo tremendamente curativo y entonces se acuerdan que habíamos hablado de los griegos que hacían la diferencia entre nomos Rubén yo que es único no hay otro Rubén que lo conozca pero también en Rubén está la mente de Cristo como en todos nosotros y eso se le llamaba a los griegos Lobos el yo Lobos que es el uno que es el uno ya deja de ser único es el uno con todo eso ha dejado de ser visto así a partir de los griegos será que tenemos que comenzar a a redefinir esto y a estudiar esto como parte de la identidad humana de que hay una identidad nomos y una identidad Lobos en el ser humano se comprende el conflicto horizontal ¿se comprende? Javier ¿tú lo dirías de alguna otra manera? ¿agregarías algo a esto del conflicto horizontal Javier? es decir todo lo que hemos dicho los observadores los observados lo que miramos es lo que mira la acción es ver y hacer y que es una acción que está relacionada con la mente universal no con la mente de Rubén solamente ¿tú lo lo dirías de otra manera? nada más en relación también del tiempo se hace el tiempo se vuelve lo elevado también está ahí el conflicto horizontal la separación del tiempo el conflicto horizontal lo hace el tiempo absoluto claro ¿podríamos hablar un poco de la mente universal? y la mente universal David Bohm definía al universo como como algo que está lleno de materia mente y energía el universo es materia mente y energía y la materia es universal o sea que todos los componentes de tu cuerpo están en todo el universo carbono hidrógeno nitrógeno oxígeno están en todo el universo no sé si es el hidrógeno que es sumamente distribuido en el universo el hidrógeno y el carbono en nosotros todo está en todo el universo y yo siempre pongo al sodio como ejemplo ¿no? porque también está en todo el universo y está en pequeñas cantidades en nuestra sangre entra por ejemplo con la sal de mesa el sodio el cloro de sodio y en nuestra sangre está el sodio pero el sodio lo demuestran los aparatos está en la última estrella también está en el sol y está en la luna y está en todos los planetas del sistema solar quiere decir que es universal el sodio quiere decir que la materia es universal ¿no? la materia es universal la materia es el 1% del universo el 99% para hablar normal y pronto es energía pero agregaba Bohm algo que que se estaba diciendo pero no de una manera tan clara como lo que pone Bohm existe una interfase entre la materia y la energía en el universo que es la mente quiere decir que la mente también es universal no es la mente de Rubén o de la hormiga que se come al animal ¿no? un conjunto de hormigas que se unen para comer a un animal ¿no? ahí hay mente pero también hay mente aquí en Rubén y decía él aún en el electrón hay mente porque el electrón juega salta de una órbita a otra se al hacer el split se reproduce tiene mente se comporta como si estuviera mente juega se reproduce se comunica como lo demuestra el experimento de PR quiere decir que el electrón es universal y por lo tanto la energía es universal y la luz es universal por eso vemos las estrellas porque la luz está en todo el universo la luz llega a nuestra retina por eso vemos el universo vemos las estrellas y entonces la luz la energía es universal el sodio y la materia es universal y es la mente universal ahí está el problema de que nos cuesta ver que la mente sea universal la mente es algo mío eso es lo que nos hacen creer que es algo tuyo la mente o algo mío pero no dice que la mente también es universal el ejemplo que él daba era la orquídea y la avispa ¿te acuerdas? que forman una simbiosis que hace que la orquídea engaña a la avispa para poder reproducirse la orquídea ese acto de inteligencia y mente ¿es de la orquídea o es de la avispa? Long dice no es simplemente que la mente es universal simplemente no hay jerarquía y no hay jerarquía y la mente y las ballenas que vienen a Baja California a reproducirse por eso nunca se ha hecho un chiste de mexicanos los mexicanos dicen que las ballenas son mexicanas se reproducen a mí los mexicanos me hacen chiste de argentino yo me callo la boca los mexicanos dicen que las ballenas son mexicanas porque se reproducen en Baja California y es verdad vienen a reproducirse acá a Baja California y vuelven al Ártico entonces son todas mexicanas y y lo cierto es que será eso también la mente universal las que las trae aquí las que las lleva al Ártico todas juntas las mariposas todas juntas las mariposas pero la ballena tiene una cosa más que interesante que se comunican con algo que parece un idioma lo curioso es que el idioma no es el mismo en 1989 que en el año 2001 o que en el año 2010 cada año cambia el idioma entonces dice bueno si no es por idiomas que se comunican es por la mente universal que las trae las lleva todo esto es fascinante es un tema un tema que merece profundo estudio pero tenemos como punto de partida de que Bohm define al universo como mente materia y energía y que las tres formas del universo son universales están en todo el universo no sé si te contesté si incluso la mente que es lo que más cuesta tragar de que la mente sea universal y que la mente universal es lo que ve la mente universal te ve por mis ojos y la mente universal me ve por tus ojos si nosotros nos miramos es la mente universal que se mira a sí misma ¿te das cuenta? es sumamente interesante de que cuando nos miramos la mente universal se está mirando así ¿no? Kirin Amurti dijo en los diálogos que fueron ¿cómo se llama? Beyond Time ¿cómo se dice? más allá del tiempo Beyond Time sí más allá del tiempo más traducido dijo eso ¿no? hay una mente universal y luego dijo Bohm no la comunidad científica no le creería eso para mí es una realidad ¿y cómo lo demuestra? bueno si te das cuenta que el yo es tiempo y que el tiempo es una ilusión entonces lo otro es obvio con inferencia sí pero eso a mí me hizo ver son cosas que tenemos que inferir porque son se vuelven obvias en Argentina no lo han comprendido porque dijo que fue muy fuerte no se comprendió en Argentina no creo que nos hayan escuchado ¿están escuchando bien en Argentina? sí Adán dijo que el yo es tiempo y el tiempo es una ilusión que lo que eso se dijo en el diálogo de Bohm y Kirin Amurti más allá del tiempo ¿no es eso? sí y que por lo tanto cuando Kirin Amurti le dice bueno ¿cómo demuestra a usted de eso? Bohm dice bueno si el yo es tiempo lo demás es obvio a ver Kirin Amurti es el que lo dijo ah claro Kirin Amurti dice si el yo es tiempo lo demás es obvio o sea que por inferencia podemos comprender lo que estamos diciendo ¿no? sí sí gracias bueno entonces así como así como fue la inferencia lo que hizo que se descubriera el orden implícito a partir de la tecnología del holograma y también por inferencia de que gracias a la tecnología del holograma podemos colegir o inferir que la realidad también es indivisa volviendo al conflicto horizontal Karana el conflicto horizontal es bien imaginar o sea que no es que haya lo observado real y el observador irreal sino que bueno sobre ese punto o sea sí que que el pensamiento imagina que está separado del árbol si el pensamiento imagina que estamos separados unos de otros hasta que un buen día como me pasó a mí en Venezuela que me doy cuenta de un pensamiento de Cecilia que estaba en Estados Unidos comienza la mente grupal entre nosotros entre Cecilia y yo y digo yo ah caramba me acordé lo que decía que me amorte hágalo y vea lo que pasa y quiero confirmarlo y hablo con Cecilia le digo ¿por qué tengo que hablarte si te hablé hace 5 minutos? me dice y bueno colgaste y me llamaron me dijeron que mi abuela se había muerto así que me voy a México ya estaba en Estados Unidos me voy a México y hágame la casa de mi madre o sea que la mente grupal puede ser muy útil muy útil cuando uno estaba en Caracas conversando con las esposas que están en Estados Unidos interesante interesante el conflicto horizontal como vemos con la memoria que es tiempo que es yo por supuesto que no podemos darnos cuenta de que nuestro dolor no está separado de lo que hacemos porque esa es la separación misma tiempo el tiempo el yo la memoria que es lo que ve no lo que que es lo que ve y la ruta como siempre la vi y la ruta como siempre la vi y por supuesto es el conflicto de la excelencia separación si y con respecto a lo que pasa en la pareja ayer estábamos leyendo un libro de Prank con Cecilia si es al diálogo no simplemente que se vuelve menos 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 palabrero menos verbal el diálogo continúa pero es menos verbal y ella no está tan avanzada en el esperanto como estoy yo ella está avanzada en todo lo demás por respecto a mí excepto en el esperanto y y había veces que ella sabía el significado de la palabra y yo decía ¿y cómo sabía el significado de esa palabra? que es una palabra difícil y lo sé ¿será mente grupal también eso? no sé pero pasó varias veces de que ella sabía el significado de la palabra y yo no sé cómo lo sabía sí ayer hablábamos y ella se fue después de haber leído el libro y ella se fue y yo le digo dime buena noche porque después de los 70 años la gente se muere mientras huyeron y y estaba muriéndonos de eso pero esto me hace acordar un chiste ¿lo puedo decir? porque esto es lo que faltaba sí y estoy hay dos niños ¿no? y uno dice mi padre sintió un dolor en la mano izquierda y dijo quizá me muera hoy mismo y se murió esa misma noche le hizo niña a otro dice caramba me acuerde por toda esta conversación y otro dice caramba lo supo sí igual que mi abuelo sí abuelo mi abuelo lo supo exactamente el día y la hora que se iba a morir y como supo el juez que lo condenó a muerte hay maneras y maneras de saber acumulativa no acumulativa sí y entonces no sé si dejar lugar al diálogo porque me parece que no hemos tenido mucho diálogo hoy sacando con la sierra y aquí un par de veces no sé si estoy siendo negligente con el diálogo en el break dijimos que nos estamos dando espacio suficiente a la exégesis no sé qué si queremos incluir tal vez las las retrocciones que has hecho considerando el Tao Tequín o mejor el Sotapitaka leer eso creo que no lo hicimos en la no sé si estaría no pero por ejemplo el Sotapitaka una de las cosas que me conmovió muchísimo a mí fue que el Dama Pada parece ser el único libro que que Buda escribe, y que científicamente se atribuye a Buda el Dhammapada, y no todo el resto de cosas que hay en el budismo. Y el Dhammapada es un libro como el de Juan, debe tener 15 o 20 páginas. ¿Sutapitaca y Dhammapada en la misma? El Dhammapada está en el Sutapitaca. Y que viene a ser, Sutapitaca viene a ser la canasta de enseñanzas. Y Dhammapada es una de ellas, pero es la única que parece ser genuinamente de Buda. El único libro genuinamente de Buda. Y en el Dhammapada hay algo que a mí me conmovió mucho, que es cuando dice, cuando estés ya muerto, vas a estar buscando, si no te has liberado del mundo, vas a estar buscando un vientre. Y tú vas a querer el vientre de una mujer virtuosa, de una mujer que no deba alcohol, de una mujer que no sea mentirosa, de una mujer que esté acompañada de un hombre para que puedas tener un padre. Y quizá te resulte muy difícil encontrar una mujer así. O sea, que está dando a entender que la reencarnación es una oportunidad menos y no una oportunidad más. Y es otra cosa que lo hace Buda tanto como lo hace Jesucristo y como lo hace en un último. Que la concepción de la reencarnación, ¿no? Que la gente lo toma con mucha liviandad al tema, pero en Dhammapada se ve con un detalle impresionante, ¿no? Sobre todo eso, de que si estás buscando un vientre, cuál va a ser el vientre que vas a encontrar en una humanidad completamente corrompida, ¿no? Ya no lo es. Solo eso. Y no, digamos, después de vivir en un mundo corrompido, etcétera, etcétera. Y no tocarlo, etcétera, etcétera. A mí me parece también que la reencarnación es un pretexto egocéntrico para poder hacerlo y deshacer en este momento porque, pues, voy a tener otra oportunidad, ¿no? Es un pretexto, ¿no? Lo que está claro en los grandes maestros, como por ejemplo Buda, Jesucristo y Ketamurti, J.K. Ketamurti, es que la reencarnación es una oportunidad menos, no es una oportunidad más. Sí. Porque lleva consigo la conciencia completa de la humanidad al nacer. Y cada vez más densa, más de generada. Y cada vez más, más densa y más generada, claro. Sí. Interesante, ¿no? Eso solo de su capitata, ¿no? Y después cosas como, cosas de Tautekín, de la Otce, ¿no? Que dice que la condición humana es el incortunio, ¿no? Y hay una frase muy bella que dice, estoy en el parque caminando en este día de primavera, bueno, esto es rálico solamente en Buenos Aires, ¿no? Aquí estamos en el otoño. Estoy caminando en el parque en un día de primavera y... y todos saben a dónde van, excepto yo, que estoy completamente perdido. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Un maestro que se supone iluminado de escribir así? Sí. Porque no sabe a dónde viene ni sabe a dónde va, como lo dice el capítulo 3 de Juan, ¿no? En el cristianismo. Él está completamente perdido, ¿no? En el parque. Bellísimo, bellísimo. Y sí, hay cosas del exégesis que, además de ser bellas, tienen multiplicidad de significados, ¿no? Por eso es que el exégesis es fascinante, ¿no? Y tiene que tener su lugar en la psicología. Y más cosas que decir esa frase, ¿no? No solo es... Estoy perdido. Todos saben a dónde van. Hacer dinero, seguramente, buscando prestigio. Solamente yo estoy perdido, ¿no? Yo estoy viviendo el momento, por lo tanto, no sé dónde voy. No estoy buscando ni dinero, ni prestigio, ni poder. ¿Me entiendes? Todo eso se puede inferir. Es como el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. ¿Puede decir algo más? Dice ese sí. Como dijo Jesucristo que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Qué más puede decir de eso? Es una inseguridad segura, ¿no? Claro. La única seguridad es la incertidumbre. Exacto. Sí. Cuando emerge el pensamiento, no necesariamente es nebulótico y funcional. El pensamiento funcional, que no necesariamente es nebulótico, que es la diferencia. Por ejemplo, ahorita que hablamos de Karen Jorge, de como ella menciona que algo planeado es nebulosis y de la misma forma que es algo reprimido es nebulosis. Pero cuando esa acción abarca el pensamiento y vamos a dar cuenta que es funcional, eso no es la nebulosis. No es nebulosis, pues. ¿A qué te refieres? ¿Eso qué? No, o sea, que a lo que voy es de que el pensamiento puede emerger de manera funcional, en perspectiva unitaria, y que eso no lo hace nebulosis. Claro. Ese hecho. Ese hecho. Claro. Eso solo tiene que decir todo. Claro. Claro. Sí. Y después hay palabras que en sí mismas han traído dificultades exegéticas, como la palabra obediencia. Obediencia, originalmente, quiere decir apertura a la vida, ¿no? Le da origen al músculo, a tu ser, ¿no? En el músculo, en el músculo. El abductor, ¿no? El que abre las piernas, ¿no? Sí. Obediencia, ¿no? Apertura. El abductor, son palabras sinónimo. No quiere decir seguir a alguien, o seguir algo, ya sea tuyo o ajeno. Simplemente apertura a la vida. La obediencia quiere decir apertura a la vida, no quiere decir seguir. Y hay otras palabras semejantes, como disciplina. Disciplina viene del discípulo. Pero, ¿significa entonces seguir al maestro? ¿O significa estar abierto a la vida para aprender de ella? ¿Cuál de las dos cosas significa? Obediencia, disciplina, hay muchas palabras. Pecado. ¿Eh? Pecado. Pecado. Quiere decir mancha, pero qué. Que hay siete palabras en griego traducidas con una sola palabra en español. ¿Religión? La palabra religión misma ha traído problemas asegeticos. ¿Volver a ligarse? ¿Volver a ligarse? Dice que la multis. ¿Volver a... Volver a ligarse con Dios? Que la multis le da otro tono, dice. Volver a conectarse con la energía. O sea, que comienza con la percepción unitaria. Cuando nos conectamos con la energía holocinética, en percepción unitaria, comienza la religión. Es el contacto con la energía. ¿Volver a ligarse con la energía? Volver a contactarse. ¿Religar? ¿Ligar? ¿Religión? ¿Religarse con la energía? Que es abrir la ventana a Dios. Así que no está muy lejos, ¿no? La definición de JK con la definición de religión que es volver a ligarse a Dios, ¿no? ¿Cómo dices tú? La percepción unitaria es juntar toda la energía en el mismo tiempo. Juntar toda la energía. Darse cuenta. Darse cuenta de toda la energía al mismo tiempo. Que es como juntarla porque cuando la corteza cerebral libera energía, lo hace de manera armónica. Todo el organismo. Y se percibe como energía. Me cuento. Se percibe como energía. Yoga. ¿Eh? O sea, eso mismo que dices es el yoga. Es eso. Y el yoga también es un asunto problemático para el exégesis. Bueno, que se ha hecho mucho problema de... Claro. Porque significa unión con Dios. Hay decenas de yogas, ¿no? Sí. Y decenas de meditaciones. Por eso que mejor no usas esas palabras. Pero... Yoga quiere decir unión con Dios. Y el yoga original no es el yoga de Patanjali, que divide todo en dos. Eh... Según Populli Escar, el yoga original lo está expresando la psicología de la kinética. Por primera vez en la historia. Logos. En la entrevista de hoy hay una explicación muy amplia sobre logos y la lógica. Ah, logos y la lógica. ¿Dónde está eso? Sí. En la entrevista de hoy hay una explicación. ¿Es que en el DP de pasado se lo hace la explicación? Sí. 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 Es que en el DP de pasado se lo hace la explicación. Yo sé que... Yo sé que... ¿Logos lógica? ¿Logos lógica? Ah, no. Sí. ¿Lógica? 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 Ley de Dios. Ley de Dios. Logos. Y luego dice... En el capítulo uno del evangelio de Juan se lee que todo viene de logos y va a logos. Aquí... ¿Quieres usar un poco el micrófono? ¿Será ese? Sí, sí. Eh... Y luego dice, permítame... Interviene Karina. Rubén dice, permítame dar una explicación sobre la lógica. Y ahí... Una explicación impresionante de... Aquí hay un ciclo lógico importante en la cultura cristiana. De alguna manera, la palabra lógica significa la manera en que la mente se mueve en la creación. Pero con el redescubrimiento del ámbito psicológico B en el siglo XX, vemos que la mente se mueve por lo menos de dos maneras muy diferentes dentro de la creación. La historia de la palabra lógica, sin embargo, nos muestra que se aplica solamente al ámbito C de la mente. Pero esto no es tampoco así de fácil. Cuando Aristóteles escribe su organón, da las bases de la lógica, pero jamás usa esa palabra. Para empezar a dificultar las cosas, los estoicos de Zenón de Psiquio clasifican las ciencias de aquel entonces en... Uno, física. Dos, ética. Tres, lógica o dialéctica. Luego llegan Francis Bacon con su libro Novum Organum y René Descartes con su libro Discurso sobre el método, denunciando falencias en la lógica escolástica de Aristóteles y reduciendo el significado de la lógica a una doctrina del razonamiento o del silogismo. Bacon y Descartes ven a la lógica como un instrumento retórico, más que como un método de descubrimiento científico. Luego se ve a la lógica como a la esencia de la filosofía, hasta que Bertrand Russell afirma que la identifica con las matemáticas. La lógica se ha hecho más matemática y las matemáticas más lógicas. Entonces comienza el estudio de la lógica como esencia de las ciencias también. Pero esto no es tan fácil. La lógica parece ser una manera de exponer la naturaleza del pensamiento racional, pero más afín con la filosofía griega del ser. Hablar del ser filosóficamente nos permite hablar del yo sin parecer egocéntrico. Si la lógica no puede ser la esencia de la ciencia, por lo menos ha pretendido ser la ciencia del pensamiento. Aristóteles comenzó estudiando al pensamiento tal como se expresa en el lenguaje derivado del sánscrito. Luego, gracias a pensadores como Bertrand Russell, la lógica deja de estudiar solo términos y silogismos y se aboca a considerar conceptos y hasta la esencia del razonamiento. Ahora la lógica estudia las diversas formas del pensamiento mismo y no solo la forma en que el pensamiento se expresa en el lenguaje. En el siglo XIX comienza el estudio de la axiología o ciencia de los valores y de los axiomas, que son nociones o postulados indemostrables, pero afectados por toda la conciencia colectiva de la humanidad. Esto no contribuye a enriquecer la lógica, ya que no se ha avanzado en descubrir los principios del pensamiento racional. Lo que he visto del pensamiento mientras se está en percepción unitaria me permite que se reduzca la frecuencia del miedo, la rabia y la tristeza. Al hacerse más lento el movimiento cíclico del pensamiento, cosa que ocurre en percepción unitaria, entonces florecen la paz, el amor y el orden y el bienestar de la libertad sin origen ni dirección. La lógica nos ayudó a ver que el silogismo científico, que demuestra algo real, tiene la misma estructura formal que el silogismo dialéctico, que solo considera probabilidades. La manera en que Immanuel Kant aborda la lógica tiene que ser diferente a la lógica de Aristóteles, ya que parte de una nueva comprensión de la naturaleza de la mente y de la realidad. Y que incluso Bertrand Russell identifica la lógica con la matemática. Ese fue el momento más elevado que tuvo la lógica. Y ahora apenas si se recuerda que la lógica es el estudio del pensamiento, todo lo cual se contradice con lo que lee al final. O sea que la palabra lógica, ya ven ustedes, todo el trabajo que ha dado, y cómo llega a su cumbre con Bertrand Russell y su identificación con la matemática. Y luego vuelve a caer como estudio del pensamiento, pero sin contemplar la manera en que el pensamiento se vuelve lenguaje. Y ya deja de ser el estudio del pensamiento racional. Y todo esto no tiene ninguna conexión con los orígenes de la palabra lógica, que es ir a través de la creación, ir a través del logos con algo que le pertenece al logos, o por lo menos a esa parte de nosotros que es lo sagrado, es contemplar las cosas de una manera sumamente profunda. No solamente la naturaleza del pensamiento y no solamente la naturaleza de las matemáticas, que son formas de reducir la lógica y que son del siglo XX, digamos. Así que ya ven, una sola palabra, todo el trabajo que da, de encuentro ahorita, es egético. Una sola palabra, lógica. Rubén, entonces también es por eso, ¿no?, por el significado original de la palabra lógica, que es más que necesario esa nueva manera de ser ciencia. ¿Lo ves? De cómo podemos dejar a la lógica fuera de la psicología, ¿no? Bueno, cualquiera podría decir, después de lo que ha leído ya podemos olvidarnos de la lógica. Pero es posible recaptar el término y darle, a lo mejor, una definición, creo yo, sensata, ¿no? Dentro de toda esta insensatez y esta fragmentación, sobre una sola palabra, que tuvo un origen muy importante y que se ha degradado y se ha fragmentado. Volver a darle una definición, ¿no?, para que entre al estudio de la psicología y que no sea solamente cosa de filosofía, cosa de bla bla bla. Yo creo que podríamos empezar, en caso de definir a la lógica, con Bertrand Russell, ¿no? De ver cómo se relaciona la lógica con la matemática. Me parece que sería la manera más digna de dignificar a la lógica, ¿no? De ver cómo se relaciona con la matemática, ¿no? ¿Y el amigo de Krishnamurt? Sí. ¿Sería? Sí. Por allá de la roca de herencia, ¿no? Otro que decía que había que salir de los corrales, Bertrand Russell. Sí. Y otro amigo de acá era Bernard Shaw, también todos de la misma época. Bernard Shaw. Bernard Shaw, un escritor que escribió la importancia de llamarse Ernesto, etc. ¿La importancia de qué? De llamarse Ernesto. ¿Se llama? ¿Se llama? Sí. Y creo que se hicieron películas. Y Bernard Shaw decía también, ¿no? Salgamos de los corrales que hemos construido. Pero es que creo que también el invierno de Importance of Being Ernest es como un doble significado. La importancia de ser serio. Ajá. La importancia de ser serio. Más traducido como la importancia de llamarse Ernesto. Sí. Aunque también en el nombre, ¿no? ¿Eh? Aunque también en el nombre del... También en el nombre, sí. A Bernard Shaw le gustaban esas cosas. Eso es algo que... Un día estaba Bernard Shaw en una fiesta y una muchacha dice, Ah, dice, si tuviéramos un hijo, dice, si fuera tan bello como yo, y tan inteligente como usted. Dice, imagínese lo que sería. Dice, sí, sí, lo que no quiero imaginarme es que si fuera al revés. Sí, era medio brutal. Por eso era muy amigo de Kitamurti. Sí. Pero esa vitalidad sincera, ¿no? Y cómica. Me acuerda de un chiste. Dale. Es que estaba un amigo en una cena así muy lujosa, ¿no? Y estaban los platillos así. Empieza a agarrar con la mano, ¿no? Los quesitos y los jamones. Y... Y... Y una... Y una copa de... De vino. Y se le acerca una señora. Y le dice, qué asqueroso. Si usted fuera mi marido, ya le hubiera echado yo veneno en ese... En esa copa de vino. Si yo fuera su marido, con mucho gusto me la tomara. Sí. Sí. Más o menos el tono de... Sí. Más o menos el tono de... Sí. 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 Él dijo... Eh... En una carta que le escribió a Henry Miller, que... Dice, no hay una persona que más me gustaría conocer y que más belleza tiene que... Dijo Quindamurti. Sí. En una carne de... Una carne. En una carta de Bernard Shaw a Henry Miller. Sí. Dice... Que Quindamurti es el ser más hermoso. Sí. Lo dijo, sí. Después de leer el primer libro. Y que no habría nadie que le gustaría conocer más. No, pero ese fue Henry Miller. Porque Bernard Shaw lo conoció. Ah, sí, cierto. Fue Henry Miller. Sí. Fue Henry Miller. Pero... Bernard Shaw tuvo la suerte de conocerlo. Sí. Sí. Incluso fueron amigos. Incluso en un momento... En una conferencia... Eh... Dice... Ustedes... Puedan ser muy inteligentes y leer a Bernard Shaw. Dice... Pero le falta la presencia militaria. Algo así. Eh... O sea que... Ya se difusiona a su amigo Bernard Shaw. Sí. Hector Miller. Sí. ¿No era Henry Miller? Henry. 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 Henry Miller dice... Y le pidió conocerlo. Porque... Me parece muy maravilloso. No. Y... Y... Y también lo dice... Este... Libanés. Galil Gibran. Ah, sí. Claro. Y dice... Señor del amor. 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 En otras... En otras referencias. De Galil Gibran. Sí. 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 Sin duda es que la multi... Ha sido su impacto con su presencia. ¿No? Su belleza. Su... Sinceridad. Esa calidad espiritual elevadísima que tenía. Sí. Bueno. Entonces... No sé si... Quedan algunas preguntas en Buenos Aires. O... En Irlanda. O... Comentarios. O aquí mismo. Eh... No. Gracias, Díaz. Bueno. Aquí ninguna pregunta. No me gustaría... No. 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 mira la noticia del canal televisivo y algo que se dice te produce tristeza, es algo muy triste, entonces como mira Rubén esa tristeza, como algo separado de Rubén, Rubén está aquí, la tristeza está allí pues como decía J.K., mire esa tristeza y no crea que usted está separado de la tristeza, usted es esa tristeza, usted es esa tristeza, estoy hablando de una conversación verdadera que tuve con J.K., al principio me dijo, usted es esa tristeza, no crea que usted está separado, y yo digo, bueno, yo no veo que yo soy la tristeza, yo estoy mirando la tristeza, no, 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 usted es esa tristeza, y entonces eso me ayudó un poco a ver la tristeza de otra manera, y creo yo en última instancia al aligrarme de ella cuando escucho los brillos y desaparece la tristeza, aunque no me olvide de lo que yo consideraba que era la causa de la tristeza, que era la desastrucción de algunos amigos argentinos, que no, la causa no tiene importancia, lo que tiene importancia es la separación que hacemos nosotros de lo que nosotros creemos que es nuestra tristeza, como si nuestra tristeza fuera diferente a Rubén, ¿no? ¿La tristeza de Rubén es diferente a Rubén? No, 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 J.K. insistía, vea la tristeza que es usted, usted no está separado de la tristeza, usted es la tristeza, y a mí me daba hasta un poco de rabia, ¿no? ¿Cómo? Claro, ¿cómo puede simplificar la cosa tanto, si la cosa es más complicada? Y la cosa no es tan complicada, nosotros la vemos complicada, por eso es que no podemos ver la tristeza, y a veces la tristeza nos agarra y no nos quiere soltar, le damos pavilo, le damos fuerza con el pensamiento. Hasta por eso lo ha hecho de nombrarle como tal. Claro, o pensando, ¿no? En lo que nos produce tristeza, le damos pavilo, le damos fuerza a la tristeza, en vez de escuchar todo eso unido al mismo tiempo. Pero eso, en el diálogo que surgió en Barcelona, en el taller que habla de su libro, sobre la tristeza, la tristeza es el conflicto MTA, entonces digamos que tiene un aspecto que es visceral. El proceso MTA. ¿El qué he dicho? Conflicto. El conflicto, bueno, pues sí. Sí, es el proceso MTA que es la mano del conflicto. Sí, entonces que la tristeza, digamos, tiene un aspecto que es visceral, que quizás sea más evidente a la percepción, pero que tiene un aspecto, y ahí insistías, en que jamás va desligada de pensamientos. Entonces, que se hace como si los pensamientos fueran perceptiblemente menos evidentes, pero que son sustanciales. Entonces, la cuestión es, ¿esos pensamientos tienen que ver con la causa o no? El hecho de verlos es fundamental. ¿Están realmente unidos a la tristeza indisolublemente? Bueno, creo que sí, pero si lo pudieras volver a explicar. Bueno, hoy se le da mucho énfasis a la terapia Cognitive Behavioral Therapy, CBT, CBT o terapia cognoscitivo-conductual. Se le da mucha importancia a eso, se le atribuye a BEC. En realidad, fue iniciada por Ellis, y yo estuve en contacto personal con Ellis. Justo cuando estaba pasando por el divorcio, así que estaba a punto de caramelo yo para hablar con Ellis, que fue el que originó la terapia cognoscitivo-conductual, realmente. Y él dio un seminario, y yo como estaba en proceso del divorcio, no hacíamos aquí ir a seminario a los fines de semana. Y junté como 500 horas de educación médica continua en un solo año. 800 horas, una cosa tremenda. Y un buen seminario fue este de Ellis, que habla sobre cómo si yo digo algo triste, voy a sentirme triste. Pero si yo digo algo alegre, voy a sentirme alegre. Tiene una relación suave y lejana con el pensamiento positivo, pero no tan lejana. O sea, que si yo pienso de cierta manera, con respecto a mi tristeza, voy a ayudar a que la tristeza desaparezca. ¿Qué es eso? Es Patanjali llevado a la terapia. La dualidad del pensamiento es llevada a la terapia. O sea, estoy triste, tengo que pensarme alegre. O tengo que decir algo que sea alegre, ¿no? Levantarme en la mañana y hacer una afirmación. Hoy soy dueño del mundo, y hoy estoy en completa libertad de sonreír y de ser feliz. Son cosas que se recomiendan. Entonces, ¿qué ocurre? Dueño del mundo. Te dije, por decir palabras que se recomiendan decir, ¿no? Un elemento de esa energía para negar la realidad. Y entonces, estás negando la realidad. Estás cayendo en la dualidad de Patanjali, ¿no? La dualidad que es la ley del pensamiento en sí misma. Una de las leyes. ¿Y qué estás haciendo? Estás, por supuesto, ocultando la otra cara de la moneda, que es la tristeza. Y mientras ocultes la cara de la tristeza, la otra cara de la moneda, que es la tristeza, la vas a mortificar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso no es una solución. Esa terapia cognoscitiva conductual puede ayudar en un duelo, en el luto, etc. Pero, cuidado, porque al caer en la dualidad, estamos fortificando lo opuesto. Y entonces, es el problema de la terapia cognoscitiva conductual en sí, fortificar el opuesto al negarlo. Y es lo que hacía Patanjali. Lo que se vuelve a hacer ahora es la terapia cognoscitiva conductual. Civity se dice en inglés, ¿no? Cognitive behavior therapy. Y es lo que se hace ahora en todo. Va a tener el tratamiento psiquiátrico y CBT. Va a tener el hospital diurno y CBT. Es automático. Se ha universalizado esta terapia porque seduce, ¿no? Seduce por su simplicidad. Y porque se niega la naturaleza del pensamiento y sus leyes. Si se conoce el pensamiento profundamente. Y sus leyes, no vamos a caer en la dualidad de Patanjali. Que fortifica sus puestos, ¿no? ¿Soy claro? Y al revés, ahí lo que está haciendo es que al principio se está alegre, pero luego otra vez cae en un bombazo. Pero ellos están muy arraigados en la cultura. Sí, 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 está muy arraigado. Y no hay lugar de diálogo, no hay lugar de diálogo, ¿no? De poder decir por qué tenemos que ser un poquito más conteloso, ¿no? De no universalizar una terapia así, que en lugar, ponés al paciente en un molde. Y en segundo lugar, si vas a dar una terapia que sea aquella que lo saca del origen del conflicto, y no la que lo arrastra de nuevo al conflicto, a través de la dualidad del pensamiento. Es decir, tengamos esa delicadeza. Remueve la tierra nomás. Remueve la tierra nomás. Entonces, lo dejaríamos aquí, que nos escribiera una pregunta o comentario de Irlanda o de Buenos Aires. No, no hay comentarios aquí, gracias. Bueno, bueno, mucha suerte en Buenos Aires, que disfruten la primavera. Muchas gracias. Gracias por participar. Y nos vemos el domingo que viene a las 10. Gracias. ¿Una tarea? ¿Una tarea? Y las tareas, no sé si las darlas porque no las leen. Sí, no las leen. Fue recita de nervio. Se va acumulando. Pues vamos a hacer lo de la historia de la historia clínica. Se va a montar un caso porque se va a leer. Sí, pero que no haya hecho totalmente las lecturas de los clínicos. Exegépticos. Exegépticos. No sé si los tienen. No sé si todos. Será el libro de Efesos. ¿Vas a enviar el libro de Efesos? Por ejemplo, ese es uno de los que está en el exérciso. En el exérciso. Sí, pero es bastante largo. También está Cristo y el 21 siglo del cristianismo. Está... Iglesia y Iglesia. Bueno, Iglesia y Iglesia ahora se llama Cristo y el 21 siglo del cristianismo. Ah, ok. Sería demasiado para la otra semana. Sí, porque yo... Habría que definir cuál. Habría un artículo de los estados. Entonces, lo que hacemos es poner por escrito un caso por completo. Para tener una idea y que lo podamos leer aquí y que se critique lo que está escrito. Un caso completo. Toda la historia clínica y el plan de tratamiento. Y vamos a tomar a uno que sea el más adecuado para comenzar aquí una terapia. Y si a ustedes les interesa el exegético, entonces podríamos mandar un paquete de exegéticos. ¿Tú no lo tienes? Pues tengo algo. Yo mandé un paquete de exegético hace un mes. Sí. ¿Lo recibieron? Sí, sí. Bueno, ese es. Ah, ese. Ese es. Sí. Sí. Entonces, lo dejamos aquí. Sí. Sí. Gracias.